This is WRHC, 1550 AM, Coral Gables, Florida. La Cadena Azul, La Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Esta es la pionera, se escucha a diario, siempre en nuestra radio, La Cadena Azul. La Cadena Azul, La Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul, Cadena Azul. Miami despierta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. Saludamos a toda nuestra audiencia en el sur de la Florida que nos escucha. A través de la 1550 AM, Cadena Azul, en este viernes 3 de abril del año 2015, Viernes Santo, Good Friday. También la Pascua para el mundo judío. Le enviamos un abrazo muy grande a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, aquellos que celebran la Semana Santa, el Viernes Santo, la Pascua. A todos aquellos que son de cualquier religión. Les enviamos un saludo muy especial desde Miami despierta. La temperatura en este momento, 77 grados Fahrenheit. Un tiempo muy bueno en el sur de la Florida. Nos despertamos hoy con una luna inmensa. Pero la luna, o el eclipse de luna, o la luna roja que ha anunciado la NASA, será mañana a eso de las 6 de la mañana. Si usted se levanta temprano, pues va a tener la posibilidad de ver algo que no sucede muy a menudo, y es esta serie de cuatro lunas que hemos tenido desde el año anterior y que termina el 28 de septiembre, la última luna. Y según la NASA, no tendremos un fenómeno de esta clase hasta dentro de 600 años. Así es que si no se levanta mañana a ver la luna, pues, planéelo para dentro de 600 años. Repito, la temperatura en Miami, 77 grados Fahrenheit. El cielo de Miami tiene algunas nubes, pero vamos a tener un cielo mayormente despejado, las máximas 82 grados Fahrenheit. Y cielos despejados en la noche. Con, repito, la luna en las horas de la mañana de mañana sábado. Viernes, muy especial en este viernes. Y vamos a tener, pues, una mañana un poco más relajada, pero eso sí, con todas las noticias. Y la noticia más importante, pues, se origina en Suiza, en Lausana, donde ayer se anunció un acuerdo. Un acuerdo que lo que significa es que las partes van a continuar trabajando. Tienen un borrador hasta ahora. Y el mismo presidente Barack Obama lo dijo. Vamos a trabajar en organizar el acuerdo final que sería firmado el 30 de junio. Pero obviamente es un camino muy largo que tienen que recorrer. se compromete Irán a no detener, pero sí bajar la intensidad de su programa nuclear y dice, lo harán simplemente con fines pacíficos. Esa es la promesa. Entre tanto, pues, Estados Unidos y las potencias reunidas acordaron que van a comenzar a quitar todas las sanciones que pesan sobre Irán. Irán va a tener más libertad económica y va a tener muchísimos más ingresos. Los detractores de este acuerdo lo que dicen es va a tener más capacidad para lograr lo que se propone. ayer uno de los altos mandos militares del gobierno iraní dijo que la destrucción de Israel continúa. Eso no es negociable, dice. La destrucción, la aniquilación de Israel no es negociable, dicen los altos mandos militares de Irán. Una situación complicada porque ya no solamente Israel, obviamente la primera reacción sería del señor Benjamín Netanyahu que ya lo ha advertido, dice que esto sería un mal acuerdo. Aquí en los Estados Unidos el señor Biden, vicepresidente, también John Kerry han dicho que es un buen acuerdo. Que es mejor que nada, que es mejor que una acción militar. Algunos de los críticos dicen que no es necesaria una acción militar porque es el que maneja la banca internacional es Estados Unidos. Y cuando usted le pone sanciones a un país, sanciones de verdad, donde le corta todos los créditos, donde le impide vender el petróleo, donde le impide tener maniobras económicas y financieras a nivel internacional, el descontento interno, social en Irán es muy grande. Es un país con un promedio de edad muy joven. Irán es un país de gente joven. Y si se promovió la primavera árabe en países como Libia, que ahora es un caos, en Egipto, que gracias a los militares que volvieron al poder y no dejaron avanzar al Muslim Brotherhood, pues Egipto se ha estabilizado. La situación en Siria, aunque sigue Bashar al-Assad al poder, pero no aprendemos de los errores, el error del señor George W. Bush cuando sacó a Saddam Hussein de Irak y que ahora Irak también es un caos con el avance del grupo islámico. En fin, ayer hablábamos y comentábamos cómo por qué algunos países sí pueden tener armas nucleares como Israel. Pues el objetivo es desnuclearizar, evitar que naciones como Irán tengan armas atómicas. Esto es lo que ha provocado lo siguiente. Arabia Saudita ya anunció que va a trabajar en un programa nuclear en colaboración con Pakistán. Creo que la actitud de los saudíes es la que demuestra si este es un buen negocio o es un mal negocio o acuerdo. Siete de la mañana, nueve minutos. La otra noticia importante tiene que ver con la investigación del accidente del avión de German Wings y del copiloto Andreas Lubitz. Se dio a conocer la información sobre el Data Recorder o la grabadora de datos. Les voy a contar qué fue lo que hizo este señor Andrea Lubitz, este copiloto alemán cuyo apellido es más Bosnio o de la antigua Yugoslavia. También el senador Van Menendez, el senador demócrata por New Jersey, se presentó ayer en la corte y se declaró no culpable ante la serie de cargos que pesan contra él presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no culpable de corrupción. Aquí en el sur de la Florida hay un policía del condado Miami-Dade que fue arrestado y ha sido encausado bajo cargos de fraude. También les voy a contar qué era lo que estaba haciendo este señor con algunas de las agencias que reparan el crédito o que trabajan para compañías. Dos mujeres en el área de Nueva York fueron arrestadas por presuntamente planear atentados en la capital del mundo. Y la situación en Kenia. 147 personas kenianos cristianos que fueron masacrados y ahora se conoce como este grupo Al Shabbat que es de la vecina Somalia pues ya se adjudicó este terrible ataque. 147 estudiantes siguen los ataques a los cristianos en el mundo. Recordemos hace poco 21 cristianos egipcios que habían huido de Egipto durante ese lapso de persecución cristianos coptos habían sido ejecutados por el Estado Islámico en Libia y la serie de ataques contra iglesias cristianas y asesinatos no solamente en Siria sino también en territorio iraquí. Una situación en el mundo muy difícil el Medio Oriente está muy complicado y aparte de la complicación por estos grupos terroristas ahora se habla de cómo se quiere evitar que Irán avance en su programa nuclear pero ahora ya hay otro país que quiere tener armas nucleares porque le tiene miedo a Irán esa es Arabia Saudita le tiene mucho miedo a Irán otro punto aquí en los Estados Unidos tiene que ver con Indiana y la ley para revivir porque no es una nueva ley es una ley federal de 1993 que garantiza la libertad de la práctica de la religión y ayer hubo un caso muy concreto de una pizzería en una población de Indiana donde un grupo poro gay fue a pedir los servicios de la pizzería yo no sabía que en las pizzerías se hacían bodas pero fueron a pedir en la pizzería que les prestaran el lugar para hacer una boda entre homosexuales y el propietario dijo que no que sus creencias iban en contra de eso y él no la iba a prestar y recibió toda clase de amenazas amenazas muy fuertes le tocó cerrar la pizzería entonces una persona que estaba haciendo un programa radial entrevistó a la hija del propietario de esta pizzería y le pidió a la audiencia que si querían dar alguna donación ya que esta familia no no iba a tener como abrir la pizzería por ahora y hasta anoche en un solo día habían recogido cuatrocientos mil dólares más del doble de lo que este señor hace en las ganancias de un año pero sigue entonces la controversia hasta donde hay un video hay un video porque obviamente esto se ha vuelto una cuestión muy complicada pero hay un video de unas personas que van a una panadería musulmana árabe musulmana en el propio indiana a pedir los servicios de que le hagan un pastel para una boda entre homosexuales y obviamente el propietario de la panadería un señor de religión musulmana le dijo no eso va contra mi religión pero los medios no han dicho absolutamente nada de esto 7 de la mañana 14 minutos esto es Miami despierta y esto es Viernes Santo lo estamos celebrando junto a ustedes en este 3 de abril y les deseamos a ustedes un feliz fin de semana y vamos a venir con toda la información porque hay mucho de que hablar aquí a nivel local 7 15 minutos bienvenidos es hora de arnear un delicioso pan de bono el sembrador con cigarros en todos los supermercados en la sección de congelados con la calidad de paya to go pan de bono y pan de yuca el sembrador presentane el pronóstico del tiempo el pronóstico del tiempo 77 grados Fahrenheit es la temperatura en este momento en la ciudad de Miami tenemos algunas nubes pero el día va a estar muy placentero tendremos algunas nubes pero mayormente soleado durante el día la temperatura máxima 82 grados Fahrenheit y la mínima en la noche 71 grados Fahrenheit esperando esa luna roja el blood moon que anuncia la NASA para mañana a eso de las 6 de la mañana hora del este de los Estados Unidos 5 de la mañana en Colombia son las 7 16 minutos en el sur de la Florida voy a ir a Bogotá Olga Lucía Caro está con nosotros para que nos cuente Olga Lucía cómo está la capital colombiana y qué noticias tenemos en nuestra América Latina muy buenos días y feliz Viernes Santo Luis muy buenos días para usted también y para todos los oyentes Bogotá amanece con una temperatura de 52 grados Fahrenheit y se pronostica tiempo seco sin embargo las precipitaciones pueden aparecer nuevamente es decir pueden registrarse nuevamente lluvias aunque esperemos que no para que nos dañe el Viernes Santo para muchos que empiezan a recorrer iglesias también y empezamos con las noticias más importantes las noticias más importantes están en Chile donde hayan sin sobrevivientes los restos del helicóptero en el que viajaba la familia de la presidenta Michelle Bachelet la Fuerza Aérea de Chile encontró los restos de este helicóptero que estaba extraviado desde el miércoles con cuatro personas a bordo entre ellas el esposo de una prima de la presidenta y al parecer no hay sobrevivientes todavía no se han dicho cuáles son las causas de este siniestro por otra parte en Brasil también noticias que tienen que ver con el mundo aeronáutico cayó un helicóptero sobre una vivienda el hijo del gobernador de Sao Paulo está entre las víctimas mortales de la caída de este helicóptero es el piloto Thomas Alquim hijo del gobernador del estado de Sao Paulo quien era uno de los cinco ocupantes de este helicóptero que cayó sobre una vivienda de la mayor ciudad brasileña eso es el accidente murieron todas las personas que iban a bordo también de este aparato todavía no se confirma también si responde a fallas mecánicas o qué fue lo que sucedió por otra parte las noticias en Chile piden investigar perdón en México piden investigar envenenamiento de más de 60 perros activista de los derechos de los animales en este país instaron a la policía a dar con los responsables de envenenamiento de más de 60 perros en la norteña ciudad de Hermosillo un actor un actor de Hollywood ofreció incluso una recompensa por quien dé información y esclarezcan qué es lo que están pasando por qué están atacando a todos los animalitos allí en esta ciudad y en Argentina vuelve a ser noticia el agente Snowden la nueva revelación de los medios de comunicación argentinos dan a conocer que Reino Unido estuvió a Argentina por años según filtraciones de Snowden según los cables que fueron publicados por medios Londres temía que Buenos Aires lanzase otro intento de reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas usted Luis recuerda por qué es que Colombia no se lleva muy bien con Argentina que siempre hemos tenido como esa rivalidad y no solo por el 5-0 pero en cuanto al fútbol ¿se refiere? en todo o sea Colombia y Argentina siempre hemos sido como que hemos tenido una riñita que también ahora se ha visto reflejado en el fútbol lastimosamente eso no viene del fútbol solamente sino que eso viene de tiempo atrás cuando Argentina estaba reclamando su soberanía sobre las Islas Malvinas todos los países de Sudamérica lo apoyaron menos Colombia quien apoyó a Estados Unidos que a su vez estaba apoyando a Inglaterra entonces dicen que eso es una deuda que los argentinos nunca van a perdonar porque el único país que les dio la espalda fue Colombia por eso es que de ahí hemos hemos tenido tanta rivalidad y se ha visto reflejado o sustentado en los últimos años en el fútbol pero eso viene como dicen por ahí de tiempo atrás pero pero los argentinos y los colombianos la vamos muy bien y claro es que Colombia decidió no patear la lonchera como se dice popularmente y estar con el jefe el que manda es Estados Unidos y Colombia se alineó con Estados Unidos que obviamente su gran aliado en el mundo se llama Gran Bretaña pero si esto ha causado y más ahora yo creo que con líderes como Cristina Fernández como Nicolás Maduro como Rafael Correa es muy difícil que entre los países a menos que usted quiera seguir esa línea dura y de represión y de y de marxistas oligarcas pues no va a haber buenas relaciones aunque me imagino no sé con Santos debe haber cambiado la cosa un poco sí pero recordemos también que por ejemplo la izquierda casi siempre son más aliados y entre ellos están como se nota más esas uniones por ejemplo uno nota mucho la cercanía entre Bolivia Venezuela Ecuador y obviamente Cuba Colombia tiene buenas relaciones sí pero que uno note el aliado estratégico número uno es tal no tanto pues obviamente Estados Unidos de toda la historia ha sido el aliado estratégico de Colombia pero entre los países del sur la verdad no se nota tanto esa alianza sin embargo bueno las noticias de Colombia ahora que estamos hablando de Colombia más de 30.000 personas subieron ayer al cerro de Monserrate se espera que hoy la cifra sea mucho mayor sea el doble es decir hay mucha peregrinación hacia este sitio en Bogotá sin contar con los otros sitios de Colombia que por tradición donde se celebra la semana santa más bonita que es Popayán en el cafetero está mejor dicho Colombia lleno de turistas y muy bueno porque eso es actividad económica y también en el 2016 sería la visita del Papa Francisco a Colombia ayer las homilías de casi todas las iglesias estaban evocadas o abocadas a todo este a esta visita y a todo lo que representa el despliegue que se haría y ya los padres están más alegres y más entusiasmados que quien sabe quién claro llega el alto jerarca de la iglesia y ellos ya se están preparando para todo lo que representa si esto va a motivar y a llenar de energía a todos los católicos de Colombia y de América Latina con este muy popular Papa Francisco y usted va a celebrar algo usted va a hacer algo va a subir a Monserrate va a ir a misa o se va a quedar tranquilita en la casa no la verdad no soy no soy muy seguidora de estas tradiciones religiosas pero pues obviamente la respeto porque uno en Colombia todos nos criamos bajo una religión católica pero no la verdad no la sigo y pues no me quedo en mi casita en mi casa juiciosa trabajando ah que bueno que bueno 722 minutos si nos puede acompañar un rato que bueno Olga Lucía Caro desde Colombia 722 minutos les cuento que hay diferentes grupos latinos aquí en los Estados Unidos y también en el estado de la Florida que le han urgido a la legislatura del estado que permita el uso de dinero federal para expandir el Medicaid y también aumentar así el número de floridanos con cobertura sanitaria entre ellos unos 200 mil hispanos sin seguro médico yo quiero invitar a Aarón para que me acompañe en este momento porque es que el mundo cristiano celebra lo que es el viernes santo la crucifixión de Jesucristo la resurrección que se celebraría el domingo pero todo esto tiene un origen y el origen es de la pascua del pesaj y el mundo judío lo está celebrando también en el día de hoy Aarón buenos días buenos días shalom y gracias como estas es un día muy especial hoy comienza la celebración del passover lo que es pesaj el 5775 que inicia esta festividad de ocho días que se comienza en este viernes por la noche donde dejamos de comer todo lo que tenga que ver con leudantes no comemos harinas y nos preparamos para los servicios religiosos el primero se hace esta noche en las sinagogas y después tradicionalmente en los hogares donde se hace el ceder lo que es la reunión de las familias tradicionalistas y que llevan adelante el ceder lo que es el cuento el relato de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia ahora y esto obviamente se hace porque es una es una fecha muy pero muy especial una de las más especiales para el mundo judío y además porque es el Shabbat comienza el Shabbat en la tarde que coincidió este año con la luna roja y con la luna roja ahora cuando el mundo cristiano habla de la Pascua por Jesucristo realmente es la Pascua por la salida del pueblo de Israel de Egipto y Jesucristo murió durante la Pascua judía exactamente coinciden las fechas y además yo creo que hubo una parte de una adaptación a las fechas porque coincidieron justamente en el día de la celebración de Pascuas Hebreas claro y entonces era el mandato de Dios al pueblo de Israel que comieran el pan pero sin leudar exactamente no tuvieron no tuvieron tiempo los esclavos saliendo porque cuando Dios le ordena a Moisés salir de Egipto no tuvieron tiempo de ni preparar maletas ni de preparar nada con lo que tenían cogieron sus cosas y salieron al desierto esto después de haber sacrificado un cordero y haber puesto la sangre del cordero en los tinteles de la puerta para evitar que el espíritu de muerte entrara a matar al primogénito de cada familia esto está dentro de las 10 plagas que recibió el pueblo de Egipto antes de que se tomase la decisión de dejarlos en libertad y la muerte de Jesucristo viene para el mundo cristiano para el mundo católico a ser ese cordero que dice ¿cuántos años desde la salida de Egipto? 3.500 más o menos yo creo que fueron más no tengo la cifra exacta pero fueron 4.000 años más o menos 4.000 años no tengo la cifra exacta aquí conmigo pero 40 años vagaron en el desierto una vez que cruzaron el mal rojo antes de llegar a la tierra prometida que Moisés no entra entra Joshua Josué es el que sigue el mandato divino y es el que ingresa con el pueblo de Israel a tierra santa que entran empezando por Jericó exactamente conquistan la ciudad de Jericó hay que visitar Israel porque visitamos todos estos lugares que siguen siendo los mismos lugares cuando uno llega allí es el mismo mar de Galilea es el mismo río Jordán de hace miles de años es la misma área de Jericó todo lo que se está viviendo pues al mundo de Israel y en Israel ¿cuáles son las reacciones tras el anuncio de no acuerdo pero si del anuncio de que pueden llegar a un acuerdo y el propio presidente Barack Obama dijo no hay ninguna seguridad de que esto tenga éxito dijo el presidente Obama quien festejó por supuesto y celebró anticipadamente nosotros siempre fuimos escépticos a este acuerdo y seguimos siendo lo mismo que Netanyahu dijo que esto es un mal acuerdo de todas maneras hoy a la mañana en La Poderosa hablábamos con Eduardo Alemán este es un acuerdo marco es decir se plantan los puntos específicos de aquí se allana el camino exactamente lo que a mí me preocupa y mucho es que hoy mismo le empiezan a quitar las sanciones al régimen iraní esta es la cuestión comienzan a quitarle las sanciones pero Irán no comienza a hacer absolutamente nada se espera que en 10 años absolutamente cuando en 10 años 19.000 centrifugadoras que hoy tiene vuelven a 6.000 y nosotros hace 10 años venimos diciendo todos los días pero si con 6.000 Pakistán armó arbol nucleares con 5.000 porque ahí ellos no tengo aquí los papeles a mano pero si tú lees específicamente 5.106 son las centrifugadoras que le van a permitir seguir funcionando hasta un tope de 6.119 de las 19.000 que tiene y un punto muy importante es que yo espero espero con sinceridad que el régimen iraní deje entrar a los inspectores de la OIEA cuando sea requerido en las fechas requeridas porque hasta ahora en los últimos 10 años cada vez que los inspectores de la OIEA con el señor Shukisha Amano como director general de este organismo quiso entrar muchas veces no lo dejaron lo mismo que Saddam Hussein tal cual no dejaba entrar a los inspectores fíjese ayer uno de los expertos que trabajó en la Agencia Internacional de Energía Atómica decía Irán está a dos meses de tener una bomba nuclear ahora con este acuerdo simplemente lo van a retrasar a un año yo lo vi ayer al señor Amano con parte de su equipo que estaban sentados en la mesa de negociaciones no muy feliz no demostró en su rostro el acuerdo la felicidad de este acuerdo obviamente Obama lo maneja políticamente y cuando terminó de salir al aire el presidente Obama que te hago una mención salió solito a decir el discurso del acuerdo porque habitualmente cuando hay un acuerdo marco o una celebración de este tipo tan importante sale con parte de su equipo y los franceses no quedaron muy contentos y los que si están también frotándose la mano son los rusos claro porque ellos tienen una gran participación en esto y los rusos Vladimir Putin esto se ha convertido en una cuestión muy peligrosa porque los rusos ya han advertido que si se siguen metiendo con él en Crimea va a haber una confrontación y él está dispuesto a utilizar todo lo que tiene mire cuando se habla no pues es que obviamente Israel siempre va a estar en desacuerdo porque no están de acuerdo con Obama porque Benjamín Netanyahu tiene allí una rencilla con Obama mire le voy a decir de otro actor importante en el Medio Oriente que ese es el mejor el mejor punto de referencia que es uno de los grandes aliados y no el mayor aliado de Estados Unidos junto a Israel que es Arabia Saudita y Arabia Saudita ya dijo ah ya llegaron a ese acuerdo entonces nosotros vamos a comenzar con nuestro programa a la par iraní en colaboración con Pakistán Pakistán y Egipto que también se va a sumar porque también está reclamando es indudable que este acuerdo va a desarmar a la zona la va a armar completamente absolutamente y el peligro como lo viene diciendo Netanyahu hace muchos años de que no solamente sea un espada de Damocles para el Estado de Israel sino para todo el Medio Oriente porque entre los puntos que firmaron un acuerdo en ninguno de los puntos marca que el régimen iraní deje de armar a los grupos terroristas que deje de darle apoyo a Hezbollah mire Yemen bueno ahí está la prueba bueno ahí tiene otro punto ahí está la prueba ellos no no tocaron en ningún momento este punto yo siempre dije yo tengo una una marca por el tema de Irán porque nos asesinaron a 85 víctimas en la Argentina yo me salvé milagrosamente de ese atentado de esa bomba usted estaba en Buenos Aires yo estaba en Buenos Aires por supuesto usted tenía mi oficina a tres cuadras de allí me salvé milagrosamente de ese atentado por eso en ninguna ocasión en ninguna de las negociaciones que se hicieron está puesto que Irán debe dejar de armar a los grupos terroristas y de apoyarlos no es que al menos al menos que le digan a Irán ayer mismo un alto mando militar iraní dijo nuestro propósito de destruir y aniquilar a Israel no es negociable eso tiene que ser tal cual tal cual y ayer también el subcomandante de la parte sur de Estados Unidos dijo que Irán tiene nexos con el narcotráfico con los grupos mexicanos no lo están viendo no lo están poniendo sobre la mesa o no lo quieren ver alguien decía es que la única solución o la única alternativa a esta negociación que es importante sería entonces la acción militar no si usted aplica sanciones más duras a través de quitar préstamos quitar los créditos y también millones de dólares van a recibir no usted sabe qué pasaría en Irán con una población joven con un desempleo altísimo con una situación caótica porque es una población muy joven la población irana ellos van a resolver por lo menos durante estos tres meses van a recuperar y aplacar porque ayer salieron a festejar pusieron los mensajes del presidente en las calles indudablemente parece un alivio muy importante son 90 mil millones de dólares y el respaldo político que es lo que estaba buscando Irán el Ayatolá debe estar frotándose y riéndose con mucha alegría antes de que se me vaya la luna roja mañana usted está convencido que tal don ruby buenos días como están parece que no les gusta mucho el acuerdo de paz no 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 pues a Arabia Saudita no le gustó claro que le va a gustar a Arabia Saudita si quedó fuera de todo este pastel no claro además porque le tienen pavor a Irán hombre claro que sí sí entonces las dictaduras no les gusta hablar entre ellos no entonces ya dijo Arabia Saudita que va a comenzar su propio programa nuclear con Pakistán si es una situación difícil pero es una negociación y es un punto de partida de aquí al mes de junio entonces que se va a caminar vamos a ver qué pasa Arabia Saudita puede decir todo lo que quiera de que Estados Unidos lo deje eso es otra cosa completamente diferente principalmente Rusia calma ahí calma 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 en lo que están ellos avisando calma no calma ahí calma ahí porque ellos están diciendo nosotros lo vamos a armar y si lo dicen pues hay que creerles hombre calma yo digo calma en el sentido de calma de que no nos precipitemos o sea y no nos precipitemos a pensar Estados Unidos lo deje no y no nos precipitemos a pensar que Irán va a cumplir lo que está diciendo totalmente pero mire permítame Rubi un momentico la luna roja mañana la NASA dice a las 6 de la mañana tendremos esa luna roja vamos a ver hay muchas expectativas después de esta tercera luna porque pueden pasar cosas no sé qué exactamente lo que sucede es que históricamente ya han pasado cosas sí claro de 1948 de 1967 coinciden todas las ayer estábamos haciendo y ahora con este caos y esta crisis en el Medio Oriente al cual coincide absolutamente un día antes unas horas antes de la de la llegada de la luna roja este acuerdo marco y por supuesto la situación en toda en toda Europa y Medio Oriente exactamente expectativa expectativa ahora muchísimas gracias un abrazo feliz pascua para usted 735 minutos esto es Miami despierta en este viernes santo bienvenidos Miami despierta con Luis Betancur y en Miami despierta Servi entrega da la hora en Miami son las 7 de la mañana 35 minutos sábado Pablo y Buenos Aires 835 te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia pero te cobran impuestos hasta del 30% no te dejes engañar lo barato sale caro muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos Servi entrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001 786-331-9001 cantina la américa su comida caliente y con mucho sabor lleva varios años deleitando el paladar de sus clientes llega a su casa y sirva la mesa a su familia con 4 platos diferentes no cocine nosotros lo hacemos por usted y se lo llevamos a la puerta de su casa descanse y disfrute el sabor solo llamando al 305-649-4343 cantina la américa 649-4343 escuche a través de cadena azul 1550 AM desde este sábado 4 de abril el programa así es Nicaragua con música noticias comentario de 3 a 5 de la tarde no se lo pierda así es así es Nicaragua This is WRHC 1550 AM Coral Gables Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami y Hayalía Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera se escucha a diario siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Miami despierta con el sabor de la mañana aquí por Cadena Azul 1550 AM La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser sé que me haría es de envecer me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar entre ti siete de la mañana treinta y nueve minutos Miami despierta en este viernes tres de abril del año dos mil quince Don Rui noticia importante la información que se ha dado a conocer sobre el Data Recorder la grabadora de datos del avión de German Wings que quedó casi pulverizado y como que ya estamos entendiendo por qué quedó vuelto pedazos casi atomizado ese aparato por la decisión que tomó el copiloto claro quedó pulverizado porque imagínate con un choque contra la montaña en esa naturaleza otra cosa no sería de esperar o sea fue un milagro que hubiera sobrevivido pero el el contenido yo creo que va a arrojar todo va a acabar con una serie de dudas si bien que yo creo que en este accidente las con sus sus causas y lo que lo provocó están perfectamente bien diseñados si lo que dice hay más detalles sobre el sobre el avión si lo que con la caja que está revelando que el piloto habría acelerado repetitivamente o repetidamente el avión a tiempo que utilizó el piloto automático para poder hacer que pudiera descender hacia los Alpes y bueno así pudiera estrellarse esto yo creo que es un estremecedor detalle que se está entregando después de haber encontrado la caja negra la segunda caja negra ok ese detalle no es nuevo en el gráfico de la caída que se publicó el día del accidente eso está perfectamente bien reflejado o sea que hay una aceleración esto lo que va a hacer es confirmarlo en definitiva todos los forenses siempre tienen que confirmar aquello que obviamente ya se sabe acuérdense que esto va a haber una serie de demandas va a haber toda una serie de procesos en los tribunales que la misma Lufthansa ha dicho que a lo mejor no tiene dinero para pagar todo pero eso se sabía que había habido una aceleración había habido un descenso que fue acelerado que al principio se habló de 8 minutos después se bajó a 6 minutos porque el avión acabó por ganar velocidad ya cuando estaba en la caída y esto ahora lo que hace es certificar científicamente de que eso fue lo que sucedió bueno y otra lo nuevo es que utilizó el piloto automático al tiempo que lo aceleraba y otro detalle es que dentro de la información del piloto estuvo él buscando en internet métodos de suicidio esa es otra cosa que le habían encontrado él quería definitivamente suicidarse si ese el piloto automático para descender y después la caja negra si la caja negra sabe que él estaba buscando como suicidarse no está dentro de lo que no 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 encontrado en su apartamento perfecto pero estamos hablando de la caja negra si si no los datos indican lo siguiente este señor puso el piloto automático para poner la nave a descender y cuando ya la tenía en esa dirección aceleró el avión por eso el que haya quedado el piloto automático él tuvo que quitar si el piloto automático hubiera quedado el avión no 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 él puso el piloto automático escúcheme Rui el botoncito sí él puso el piloto automático él puso el piloto automático y después lo quitó para acelerar simplemente lo puso para poner el avión en cierta eso es lo que escuché en un experto hablando de que era lo que esta grabadora de datos había dicho pero es una investigación que va a tardar muchísimo tiempo como va a tardar la identificación de las personas hemos recuperado todos los cuerpos ya en pedazos ahora hace falta dar a cada uno una sola identidad ahora lo más interesante de todo esto es la forma como las como las aerolíneas europeas se están uniendo para tratar de crear un método común de evitar que esto suceda ya la mayor parte de ellas en los últimos días han acordado que no puede haber menos de dos personas en la cabina eso va a aumentar un poco los costos porque no creo que vayan a poner a una azafata en la cabina sino que van a tener otra vez volvemos a aquella vieja profesión del ingeniero de vuelo que había desaparecido el tercer tripulante en la cabina el tercer tripulante que se va a quedar y a mí me parece que es un poco un poco que contribuye a la unidad y a la seguridad aérea porque realmente hace falta hace falta darle dotar al público de una cierta seguridad emocional ustedes han visto que en los últimos días ha habido varias personas que se han rehusado a montar a bordo ha habido otras que han escrito cartas emocionadas a los pilotos agradeciendo los vuelos o sea hay toda una mezcolanza de reacciones que lo primero que hay que hacer y me imagino que en eso están las aerolíneas es tranquilizar a la gente si a propósito de las aerolíneas Rui fíjese que muchas aerolíneas están añadiendole sillas a los aviones para tener más pasajeros y obviamente esto le restringe el espacio a lo ya establecido y hay algunas aerolíneas de bajo costo que están pensando viajar de manera transatlántica pero dicen muchos que estas aerolíneas tienen por ejemplo sillas que no se recuestan y una cuestión bastante complicada yo no sé no se inclinan tanto no se inclinan y yo he viajado una idea de hacer eso y la primera que lanzó eso fue el poco inteligente dueño de Ryanair es peor que Spirit esa es la aerolínea que quiere viajar de continente a continente pero yo no creo que la IATA que es la Organización Internacional de Transporte Aeronáutico lo vaya a autorizar a él a hacer eso porque hay un mínimo de comodidades que un pasajero tiene que tener principalmente cuando viaja más allá con determinado número de horas ¿de dónde es Ryanair? creo que lo vayan a aceptar esas sillas son horribles o sea yo los dibujos que he visto prácticamente el pasajero viaja de pie ¿no? no imagínese personas de tamaño económico como nosotros no tenemos ningún problema pero yo he viajado con personas de seis pies de estatura Luis yo no quiero viajar de pie atravesando el Atlántico durante ocho horas sí o sentado así como con una varilla en la columna pero ¿de dónde es Ryanair? Ryanair es de Irlanda Irlandesa es una aerolínea que trata miserable es una aerolínea para masoquistas trata muy mal a sus pasajeros los obliga a pagar los pases de abordo la última idea de ellos es poner un traganíquos en la puerta del baño para que la gente pague 25 centavos para ir al baño yo pensé que ese era un chiste de Rui no sabía que era de serio lo de pagar yo no hago chistes en el aire a menos que los anuncie si no por poco pero yo pensé que era un chiste de decir que uno le iba a poner moneditas al baño o que le iban a poner moneditas al baño de un avión y la última de él es que quiere poner un solo piloto en la cabina porque dice que hoy en día igual que los trenes solo tienen una persona manejándolo los aviones solo pueden tener una entonces se va a ahorrar mitad de los sueldos obviamente es un loco la IATA no lo va a autorizar a hacer eso pero es un loco que tiene éxito o sea él llega a vender boletos por ejemplo que se yo Ryanair tiene una base en Lisboa tú puedes volar de Lisboa a París por ejemplo por 19 euros que viene a ser 20 dólares y hay masoquistas yo tengo un primo que le encanta Ryanair que vive en Londres se pasa la vida y ando a Lisboa porque le encanta Ryanair yo dije oye tú eres masoquista dos horas de vuelo y que te maltraten y él me dice sí pero es barato es barato eso es el eso hace la diferencia si a una persona le dicen mire vamos a darle va a ir incómodo pero va a ir muy barato a Colombia o va a ir muy barato a Ecuador la gente lo va a utilizar bueno pero sabe yo porque aerolínea viajo a Colombia por JetBlue es buenísima las sillas son cómodas o sea es decir no le ponen varias filas y qué pasó con mi avianca es muy caro si avianca es caro es muy caro es muy caro y usted entra al aeropuerto me encanta avianca sí pero es muy caro y usted entra al aeropuerto se compra un sándwich se sienta en su avión y dura solamente tres horas y media el vuelo y ya está en Bogotá y pagó la mitad de lo que pagan el resto por eso yo amo JetBlue y lo tratan súper bien los fly attenders lo hacen reír le hacen chistes es buenísima a mí me encanta pero Spirit ¿para qué siguen sirviendo para ti pataticas fritas patatas fritas que son azules sí sí son azules animalitos son azules las papitas sí porque comen JetBlue sí o sea que ya no sí Luis es que es extra la primera vez yo me quedé yo me quedé frío me dan un paquete patatas fritas las abro y son azules ¿ya no le dan maní a uno? no maní es en First ah eso es en primera clase sí usted me veo bien primera clase maní y en ahora tienen primera clase la única la única vez que viajé en JetBlue al principio no había clases no 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 hay primera clase es como que uno paga para que haya más espacio de pronto para los que tienen más peso sí o que son más largos pero JetBlue es buenísimo pero lo otro que que es que le cobren a uno el pasabordo que si usted no lleva el pasabordo entonces le cobra 25 dólares que si se pasa medio kilo entonces le cobran 30 dólares más y de ahí en adelante todo eso es lo que pasa con Spirit y Ryanair no tiene departamento de quejas de cliente no puede ser no sé qué es una aerolínea para masoquistas créemelo y para personas de bajos recursos aunque su amigo no debe ser de bajos recursos el primo mío trabaja en la banca en la city ah vea pues usted siempre se rodea de gente sí pero es que solo dos horas yo también le haría dos horas nomás yo no me rodeo de gente él es mi primo lo parió mi tío lo rodearon lo rodearon Marcela ¿por qué no nos cuenta la situación en Kenia en el día de ayer de ese terrible ataque terrorista de Al Shabbat que es un grupo somalí bueno pues es que después de este ataque el resultado no podría ser peor son 147 personas muertas como resultado de este ataque al campus universitario de Garicia esto es al norte noreste de Kenia habló el ministro del interior y además informó que cuatro de los atacantes murieron hasta el momento han sido rescatados 500 personas y las autoridades dicen que el operativo de las fuerzas de seguridad para retomar el control del campus ya ha terminado se ha establecido además un toque de queda nocturno en algunas partes de Kenia y Al Shabbat tuvo una conversación con BBC que una vez dentro del edificio separaron a musulmanes de no musulmanes y también confirmaron que permitieron la salida de los musulmanes terrible esta situación allí en Kenia con esta cantidad de personas que murieron fueron asesinadas uno de los titulares que uno encuentra en la primera página de casi todos los medios es fueron puestos boca abajo acostados boca abajo y les dieron un tiro de gracia 7.51 minutos voy a ir a la ciudad de Nueva York Alietz Rodríguez está con nosotros Alietz muy buenos días feliz viernes santo para usted y cuéntenos cuáles son los titulares de la prensa en estos momentos en el noreste norteamericano Luis muy buenos días feliz que es viernes y viernes santo aún mejor la ciudad de Nueva York despierta con 57 grados Fahrenheit y cielos nublados el titular del New York Times tiene que ver con el acuerdo nuclear con Irán quienes accedieron a dar el primer paso hacia un acuerdo más amplio para el mes de junio Washington DC despierta con 64 grados Fahrenheit y cielos nublados el diario Washington Post habla de el marco nuclear con Irán y advierte que Obama podría enfrentar adversarios más duros en el proceso del acuerdo una triste noticia y es la que acaban de mencionar en Kenia donde militantes matan a 147 enredada en una institución educativa este es el peor ataque terrorista en los últimos 20 años Boston despierta con una temperatura de 52 grados Fahrenheit y cielos nublados el Boston Globe comparte la noticia más importante del mundo el día de hoy es la alianza de Estados Unidos y sus aliados que alcanzaron con Irán imágenes de dolor de la Universidad de Kenia donde 147 estudiantes como decía Marcela cristianos quienes habían sido separados de estudiantes musulmanes y de otro tipo de estudiantes fueron asesinados por militantes somalíes Chicago despierta con una temperatura de 43 grados Fahrenheit y cielos claros en época de elecciones políticas policías bomberos ayudantes políticos buscan escaños en el consejo municipal de Chicago dice el Chicago Tribune a pocos días de la segunda vuelta de elecciones de alcalde en Chicago la estrategia de los contrincantes es desacreditar al otro Jesús Chuy García criticó el día de ayer a Ram Emanuel que no ha alcanzado el mínimo en la expansión del presupuesto para la educación temprana a niños de familias de bajos recursos en otras noticias un hombre fue reportado como desaparecido en Carolina del Sur fue encontrado vivo en el medio del mar después de dos meses Hazty culpaba a los republicanos por la exclusión del Dream Act taxistas exigen disculpa pública por oficial porque insultó a un chofer hizo un comentario racista con un chofer de Uber empleados de McDonald's rechazan aumento que anunció la corporación el senador demócrata por New Jersey Menéndez se declara no culpable de los cargos de corrupción preparan traslado a Guatemala del cuerpo de la víctima de la explosión en el East Village alcaldía y fiscalía de Nueva York se unen contra estafradores de inmigrantes Airbnb abre su negocio de alojamiento en Cuba y la última noticia es la de dos mujeres que han sido arrestadas y acusadas de terrorismo en Nueva York se comprobó que ellas planeaban ataques para matar a policías esto es todo por el día de hoy que tengan un muy feliz viernes santo y un muy feliz fin de semana usted también Aliet muchísimas gracias con estos titulares de las noticias más importantes un señor que estuvo 66 días a la deriva y fue hallado sano y salvo una muy buena noticia vio la película Life of Pi si si la vi me recordó un poco también esa historia a mi me recordó a Náufrago ah bueno también no es que yo soy un poquito más Nueva Aliet pero si es verdad 66 días y cazando pescados fue fue básicamente su alimentación si uno no se imagina un Náufrago con el problema quien le ayudó a quien al final el tigre a él o él al tigre o mutuamente yo creo que fue mutuo fue un trabajo en equipo además que era que el hambre yo no sé yo creo que el hambre lo hacía ver e imaginarse todas esas historias pero un ejemplo de supervivencia les vamos a contar esta historia y mucho más la otra historia es deportiva porque el abierto de tenis aquí en Kibisken ya tiene finalistas en la rama femenina y también hoy se juegan semifinales para saber cuál va a ser la final en cuanto a los hombres nos acompaña Daniel González para contarnos toda la información Daniel muy buenos días hola Luis buenos días a ti y a todos los escuchas de Miami despierta vamos a iniciar con la información y si bueno es el onceavo día de competencia en Miami Open los resultados los resultados del día de ayer son muy importantes porque ya hay finalistas en cuanto a las damas se refiere la española Carla Suárez Navarro va a enfrentar a Serena Williams en el primer partido la española le ganó a Andrea Petkovich de Alemania por 6-3 y 6-3 y bueno se instaló en la final es la primera vez en 22 años que una española llega a la final en Miami hace 22 años lo hizo Aranza Sánchez Vicario fue un partido bastante fácil para Carla Suárez que dijo que se lo merece estar en la final en conferencia de prensa y bueno va a tratar de ganarle a Serena Williams con la que ya ha jugado otro partido fue el de Kane Ishikori en cuartos de final perdió contra John Isner de Estados Unidos por 6-4 y 6-3 y avanzó a la siguiente ronda también Novak Djokovic le ganó al español David Ferrer por 7-5 y 7-5 ya no jugó tres sets en esta ocasión jugó dos sets y también avanzó a la siguiente ronda en el partido de la noche estuvo muy emocionante se fue a tres sets Serena Williams como ya lo dijimos le ganó a Simona Jalep la rumana por 6-2 4-6 y 7-5 y bueno Serena dijo que cometió varios errores ahí en la conferencia de prensa que pensó que sería imposible pero así fue no estaba en su mejor momento dice que está sacando para un 40% ella es perfeccionista y así que cuando no le salen bien las cosas lucha para lograrlo además Williams dijo que esto se debe a la falta de entrenamiento producto de la lesión que tuvo en la rodilla por lo cual se tuvo que retirar en Indian Wells ahí la semifinal era también contra Simona Jalep no se pudo jugar y al final de cuentas Simona Jalep fue la que salió campeona de Indian Wells también sobre Simona Jalep la rumana dijo que que jugó un gran partido que es agradable verla jugar Simona es una joven bastante talentosa tiene mucho futuro dijo que le encanta verla jugar jugar y que es fanática de ella por su pasión por el deporte eso fue lo que dijo Serena Williams y por su parte Simona Jalep dijo que estaba contenta con el esfuerzo que había hecho durante el torneo pero no dejó de lamentarse por haber perdido esta oportunidad de llegar a la final y dijo que estuvo muy cerca pero perdió que estaba triste y que Serena es muy fuerte y que lucha hasta el final y pero se queda con una gran satisfacción lo importante es saber dijo que estuvo cerca y que pudo competir con la número uno del mundo así es que esos fueron los resultados del día de ayer y la actividad del día de hoy en nombres es los cuartos de final los otros dos partidos Andy Murray enfrentará a Thomas Berdich esto será la una de la tarde y por la noche otra vez Novak Djokovic ya son las semifinales enfrentará a John Isner que ganó ese partido ante Kei Nishikori también va a haber partidos de dobles y bueno esa es la actividad en el tenis en otra información vámonos con el Miami Heat porque el día de ayer lamentablemente perdieron su partido ante los Cavaliers de Cleveland de LeBron James por ciento catorce a ochenta y ocho Lou Olden hizo diecisiete puntos al igual que Hassan Whiteside Dwayne Wade hizo solamente siete puntos y Goran Dragic hizo once y con esta derrota Miami está con treinta y cuatro ganados cuarenta y un perdidos y está en el octavo y abajo al octavo lugar de su división están empatados con Boston que está en noveno con treinta y cuatro y cuarenta y uno y arriba en el séptimo está Brooklyn con treinta y cuatro y cuarenta así que los siguientes partidos de Miami son muy muy importantes van a jugar el día sábado en Detroit domingo en Indiana el martes en la triple A con Charlotte Chicago y Toronto también Orlando y el último lo cierran el miércoles quince de abril con los Seven y Sixers de Filadelfia a ver qué pasa con el Miami Heat que esperemos que pase a la postemporada y fin de semana de mucho fútbol vamos a darles lo que son los partidos en la liga por ejemplo de España vamos a iniciar con este estos partidos el Atlético de Madrid visita al Córdoba el Real Madrid recibe al Granada y el Celta de Vigo recibe al Barcelona luego de la fecha FIFA y el parón en varias ligas también en México se va a jugar otra jornada donde el América recibe al Cruz Azul Chiapas al Pachuca León recibe al Querétaro Clásico del Bajío como el América Cruz Azul es el Clásico Joven Atlas de Guadalajara recibe a Guadalajara que es el Clásico Tapatío y Tijuana los Xolo y Squintles perdón reciben al Monterrey esto en México también en Inglaterra va a haber varios buenos partidos el día sábado Arsenal recibe a Liverpool Everton a Southampton el Chelsea al Stock City el Manchester United al Aston Villa y el lunes cierra la jornada con el Crystal Palace recibe al Manchester City esto en Inglaterra en Colombia también va a haber fútbol independiente Santa Fe recibe al Deportivo Pasto el Chico recibe al Alguila el Deportivo Cali al Envigado el Tolima al Once Caldas el Águilas de Pereira al Independiente de Medellín el Atlético Nacional al Cortuloa eso es en Colombia y en el AML se va a llevar otra semana empieza el día de hoy por la noche Orlando City recibe al DC United el Chicago recibe al Toronto Colorado al New England Revolution el Seattle Saunders al Houston Vancouver a Los Ángeles Portland a Dallas San José Real Salt Lake City Kansas City y Philadelphia Union y esos son los partidos del fin de semana y bueno esta es la información deportiva que tenemos para este fin de semana y continuamos Miami despierta de lunes a viernes de siete a diez de la mañana el punto de encuentro entre todos los hispanos Tienen mejor selección y los precios son más bajos por eso es tu mejor opción en Toralincón saben bien lo que tú quieres ahorro calidad y servicio y el carro que tú prefieres en Toralincón El cliente inteligente tiene la satisfacción de que compra lo mejor en Toralincón ¿Qué tal amigo? Le invito a escuchar los días lunes, miércoles y viernes su programa Tiempo de Cosecha de diez y treinta a once de la mañana por esta su emisora Cadena Azul Días, lunes, miércoles y viernes de diez y treinta a once de la mañana su programa Tiempo de Cosecha Bendiciones This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami y Jallia Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Toda la información local e internacional Los deportes El entretenimiento Pero sobre todo tú y nuestra comunidad Cada mañana en Miami Despierta Por Cadena Azul 1550 AM La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul Gracias por ver el video 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 A los un año de empezar su carrera profesional, ella ya estaba cantando en el Olympia en París. Tenía una característica, ella cantaba en uno de los idiomas tradicionales del Cabo Verde y cantaba descalza todo el tiempo, en todo escenario la señora estaba descalza y tenía una alegría todavía de ver eso. No hay entrevista que no haya visto de ella que nos estuviera riendo todo el tiempo. Era una abuelita. ¿Y esta mujer es filipina? No, esta mujer es de Cabo Verde. Ah, de Cabo Verde. De Cabo Verde. Y era una abuela que cantaba en los bares de Cabo Verde, en esas islas en el medio del Atlántico, para alimentar a sus nietos, porque sus padres habían inmigrado trabajando en la construcción civil en Lisboa. Tanto que todo su grupo musical, después que se profesionalizó, eran sus nietos. Y realmente es de aquellas historias que lo conmueven a uno, porque era una mujer muy religiosa, ¿sabes? Ella logró que el Papa la recibiera y todo. Y es una de esas mujeres que realmente son un ejemplo para cualquiera, o sea, de perseverancia. Vivió pobre la mayor parte de su vida, al final murió millonaria, pero gracias a su voz. Marcela, ¿tienes alguna música cesárea por ahí? Luis debe tenerla, sí señor. La voy a buscar. ¿Se llama cómo? Cesárea. Yo espero que esa cesárea sea por cesarea, ¿no? El área romana, y no por la operación quirúrgica. No, seguramente. Es el femenino de César. Sí, sí, cesárea, Évora. La vamos a buscar. Hablando de noticias locales, le digo que aquí en el sur de la Florida hay una situación con dos cosas. La primera, un oficial de la policía del condado Miami-Dade que ha sido arrestado y se le han presentado cargos por fraude. Él se llama Rafael Durán, de 43 años. Él, dice el encauzamiento, conspiró para cometer fraude postal y también otras ofensas relacionadas con fraude. Los fiscales federales dicen que Durán participó en una red que estaba proveyendo reportes falsos de la policía a personas y a algunas empresas que trabajan con la reparación de crédito para los negocios. De ser hallado culpable, este agente de la policía podría pasar 20 años en prisión. Y la otra noticia que nos decía Alietz, de este hombre de 37 años de edad, que estuvo 66 días a la deriva en el Atlántico. La guardia costera en Portsmouth, en Virginia, señaló que recibieron un aviso de un buque cisterna alemán que estaba informando el haber divisado a un hombre y su velero alrededor de 320 kilómetros al oeste de Cabo Jarreras. La tribulación de un helicóptero de la guardia costera en Carolina del Norte transportó a Louis Jordan a un hospital en Norfolk, Virginia, donde fue atendido. Él tiene 37 años de edad, tenía una lesión de hombro, pero no tenía pues ninguna información, las autoridades adicionales sobre su condición. Pero 66 días en alta mar, esta es una de las muestras de lo que en años anteriores veíamos continuamente de los cubanos que se lanzaban al mar con el interés y el objetivo de llegar a las costas de la Florida. Y la otra noticia a nivel nacional tiene que ver con dos mujeres que fueron arrestadas en Nueva York porque presuntamente planeaban atentados terroristas en la Gran Manzana. Las autoridades dicen que estas personas estaban siendo seguidas, fueron arrestadas ayer, se encuentran bajo custodia. Las dos mujeres son de Queens, habían estado en contacto con el grupo terrorista del Estado Islámico y estaban planeando crear y detonar una bomba aquí en los Estados Unidos, según este reporte del New York Times. El Departamento de Justicia reveló que las acusadas Noel Valenzas y Asia Sidiki ya habían demostrado su apoyo al terrorismo en el pasado. El Departamento de Justicia dice que están adelantando investigación adicional sobre estas mujeres para saber si tienen vínculos con algún otro grupo terrorista o hay otras personas que estén implicadas en esta situación aquí en los Estados Unidos. 8 de la mañana, 21 minutos. Ruy, usted me estaba contando algo importante que quería que nos explicara y tiene que ver con el Ku Klux Klan en las prisiones. Esto es el KKK. ¿Cuál es la situación? Ruy, al parecer... Sí, 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 sí. Perdóname, es que tenía sonido cortado. El problema es que encontraron a tres guardias en las prisiones de Florida que eran de Ku Klux Klan y que tramaron asesinar a un prisionero, a un ex prisionero negro, porque precisamente uno de los guardias parece que tuvo un litigio con él mientras él estaba preso y pues dice que estaba muy afectado, que tenía un estrés muy grande y que la solución de soltar ese estrés era matarlo. Ahora, lo más interesante de todo es que esos tres guardias pertenecían a una rama del Ku Klux Klan que estuvo envuelta en los incidentes en Ferguson, en Missouri que es una rama que es dirigida por un individuo de apellido Ancona que se hizo famoso, no sé si recordarán, si los oyentes lo recordarán que se hizo famoso cuando hizo amenazas de muerte diciendo que si había más manifestaciones de los afroamericanos en Ferguson pues entonces ellos iban a empezar a matarlos en la calle. Obviamente, afortunadamente no hubo ningún asesinato, pero lo cierto es que el Ku Klux Klan pues, y tiene alarmada a las autoridades de prisiones ha infiltrado a, o sea, el Departamento de Correcciones del Estado. Lo más interesante es que el Departamento de Correcciones del Estado se encuentra envuelto en varios escándalos, ha sido objeto de una investigación federal y este es el primer paso en la corrección de los problemas que tiene el Departamento con el arresto de estos tres hombres, ¿no? Sí. Ocho de la mañana, veintitrés minutos, vuelvo. A ver, quería hacer una pregunta. Este náufrago no estuvo tanto tiempo de náufrago como Luis Alberto Velasco. ¿Se acuerdan de Velasco? No, no me acuerdo. ¿Quién era? Hombre, Velasco era un marino del destructor Caldas, que quedó inmortalizado para siempre en el relato del náufrago de García Márquez. ¡Ah! El relato del náufrago, que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Es uno de los libros, es uno de los mejores libros del Gabo que he leído en mi vida, porque es un reportaje que yo realmente tengo una envidia tremenda de nunca haberlo escrito. Y yo no suelo decir esas cosas. Se llama así el relato de un náufrago. Sí, es un libro extraordinario, Luis. Todo el mundo debe leerlo. Ellos traían material de contrabando desde Estados Unidos al bordo de un navío de la Armada. Y la carga era tanta, 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 que el navío, que el barco nunca quedó equilibrado y náufragó en medio de una tempestad. Y al final el gobierno quiso tapar, la Armada quiso tapar, y recordarán los más viejos, fue un escándalo en Colombia bastante grande cuando se empezó a descubrir. Y el Gabo empezó a publicar, localizó a este señor, a Luis Alejandro Velasco, y empezó a publicar por entregas la verdad de lo que pasó a bordo del Caldas, y se armó un escándalo. Él lo publicó en El Espectador, y realmente se armó un escándalo tremendo. Este es un libro que debía ser estudiado en todas las escuelas de periodismo. ¿Cómo se llama? El relato, se llama Relato de un náufrago, pero además le trajo problemas escribir la historia para el diario El Espectador en Colombia. Le trajo problemas a Gabo precisamente por la implicación del narcotráfico. Y él se tuvo que ir del país, por eso. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Voy con Carlos Santana, nuestro compañero reportero, para hablar de un caso, la agresividad de los conductores. Ayer hubo un pequeño accidente, un leve accidente, pero uno de los conductores decidió bajarse del auto de una manera violenta. ¿Cuál es la historia, Carlos? Muy buenos días. Gracias, amigos, y buenos días. Un accidente vehicular terminó a batazos, así como lo oyen, y lo que sucedió fue que dos hombres de la raza negra le cayeron a golpes con un bate a otro conductor y todo después que los dos vehículos chocaran y en uno de los vehículos iban estos dos hombres que se bajaron de su carro y a palo limpio golpearon al otro conductor. Todo eso sucedió en la 112 Avenida del Suroeste y la US1, pero el final fue que los dos agresores fueron arrestados y la víctima llevada malherida al hospital. En esencia, los dos agresores fueron los que causaron el accidente, pero... Se le acercaron y le pidieron que no llamaran a la policía para reportar el accidente. Obviamente, el señor Flores dijo que hay que hacer las cosas de vida y correcta como deben ser y insistió que la policía respondiera para escribir un reporte policiaco. El vocero policial Álvaro Zabaleta es quien nos relata lo que vivió la víctima, identificada como Royal Flores, cuando quiso reportar a la policía el choque que había sufrido por detrás a su camioneta. Sí sabemos que parte de los cargos le encontraron aproximadamente un gramo de marihuana en la posesión de estos individuos y quizás por eso era que no querían que las unidades llegaran. Uno de los detenidos fue el que causó el accidente y fue uno de los que golpeó con el bate de béisbol al chofer herido que conducía una camioneta. Según la orden de arresto, estos dos hombres agresores también golpearon un vehículo de la policía rompiéndole la ventanilla. En la estación de policía, asimismo, los arrestados actuaron violentamente, agrediendo a un policía. Y bueno, en otras noticias, las autoridades han dado a conocer a la prensa las llamadas al 9-11 que hicieron los estudiantes de la escuela Miami Killian High después que el estudiante de 15 años fuera apuñalado. Apúrate, dice una voz llamando al 9-11. Las llamadas pidiendo ayuda fueron muchas, pero con esto tienen ustedes una idea de cómo los estudiantes entendían que el tiempo era esencial para salvarle la vida al estudiante de 15 años apuñalado. A propósito, el joven sigue hospitalizado, pero se ha conocido que muy pronto podría ser dado de alta. Mientras que el atacante de 17 años de edad permanece detenida, acusada de intento de asesinato. Para Miami Despierta, Carlos Santana. Miami Despierta, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. El punto de encuentro entre todos los hispanos. Miami Despierta, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. La semana 29 minutos, esto es Miami Despierta, en este viernes santo 13 de abril del año 2015. Escuchando el informe de Carlos Santana, Rui y Marcela. Esta situación que le puede pasar a cualquiera en la carretera, en la calle, en las vías. Y estaba pensando en la situación del policía de Nueva York, que vestido de civil, insultó al conductor de Uber. Pensaba yo lo siguiente, Rui. En la Florida se permite el porte de armas ocultas. ¿Usted se imagina que eso hubiese ocurrido aquí y un conductor le pegue un balazo a un policía de civil que viene a insultarlo? Bueno, no ha sido la primera vez. O sea, eso ha pasado. No, terrible. Eso ha pasado. Y lo que nos cuenta Carlos Santana de un hombre que se baja con un bate de béisbol. Claro, eso ha pasado. Resolver a balazos líos de tránsito. Recuerda, y recordarán nuestros estimados oyentes, de que Florida y Texas son los dos estados de la nación que tienen las leyes más permisivas por el porte de armas. O sea, yo tú puedes en este momento, sé que no lo vas a hacer porque eres un hombre pacífico, Luis. Pero tú puedes entrar en una armería aquí en Miami, comprar cualquier tipo de arma que esté ahí a la venta. Te la entregarán en 48 horas. Como no tienes antecedentes penales, que es lo que van a verificar si tú los tienes durante esas 48 horas, a las dos días ya las tienes en el bolsillo. Pagarás alrededor, creo que 200 dólares o algo así, y te van a dar un permiso para que la uses oculta. Y se acabó. Y se acabó. Pero lo del oficial de la policía de Nueva York fue terrible el insulto que le da a este conductor de Uber. Obviamente iba con pasajeros y los pasajeros fueron los que grabaron. Claro. A mí esto es algo que me llama la atención de todo este asunto, además de la descortesía y de la falta de tacto del policía, que obviamente ha sido ejemplarmente sancionado, es porque la prensa está destacando de que él era de Uber. O sea, yo creo que mi opinión sobre Uber ha cambiado con el tiempo. ¿Por qué? Al principio no estaba a favor, ahora ya no estoy tan en contra. Y la verdad, porque resuelven un problema, ¿no? Y entonces... ¿Pero lo ha usado? ¿Eh? ¿Lo ha usado? Una vez. Una vez en el downtown, sí. ¿Y qué tal? Bueno. Bueno, verdad. Muy buena opinión. Muy buena opinión. Y me parece que es muy injusto que la política del condado Miami-Dade sea de que cuando los atrapan, pues entonces decomisarles el coche, ¿no? Me parece que eso es un abuso. Sí. Yo creo en la libre competencia. Yo creo que esas cosas van a surgir. Nuestros políticos están un poco como retrasados en el tiempo y no entienden que la sociedad evolucione. Las reglas de hoy no son las reglas de ayer ni van a ser las reglas de mañana, porque cada vez la tecnología tiene más importancia en nuestras vidas. Y tenemos que habituarnos a la evolución. El mundo no es hoy lo que era hace 50 años y no va a ser. Pero también hay que mirar qué hay detrás de todo esto, porque los dueños de las empresas de taxi tienen obviamente sus intereses con toda razón. Ellos quieren cuidar sus intereses, pero no que se salgan del equilibrio y de la justicia hacia personas que... ¿Tú te has dado cuenta cuánto cuesta tener un permiso de taxi? O sea, un inmigrante que llega aquí con una de la ante y otra atrás, como se dice popularmente, no puede ser dueño de un taxi. No, no, no. Porque no tiene un millón de dólares para pagar. No, porque esto siempre históricamente han sido esas mafias que han mantenido estas empresas y grupos muy poderosos. Yo te lo juro que hace varios años, cuando yo me enteré del precio que cuesta tener una licencia de taxi en Nueva York, porque en el condado Miami-Dade y todo eso en Estados Unidos, yo por poco me caigo. Pero fíjese, el otro día... Tú no pagas eso, tú pagas si acaso 200 dólares al año y ya. El otro día hablando con una persona que tiene un servicio de limusinas, de servicio del aeropuerto, le dije, usted se ha visto afectado por la situación del ingreso de Uber al negocio, y me dijo, para nada, para nada. Y me parece muy bueno que muchas personas, en este momento, cuando la economía está tratando de despegar y de mantenerse firme en medio de una situación difícil, tengan oportunidad de trabajar y tengan un ingreso. Y dijo, a mí no me ha afectado, pero lo de los taxis, sí, lo que pasa es que el servicio... Porque el servicio de limusinas es lo más parecido a Uber que hay. Ya no es como los taxis. El servicio de limusinas es un servicio que funciona típicamente, o sea, como todos los servicios, funciona según la ley, la demanda y la oferta, ¿no? Pero ellos son mucho más libres. Ellos pueden trabajar a las horas que quieren. Ellos establecen sus propias tarifas. Las pueden incluso negociar con el cliente. Los taxis no pueden hacer eso. La mayor parte de los choferes de taxis, la aplastante mayoría de los choferes de taxis, son realmente empleados de otra persona. Claro, no. Y la gente de la limusina son sus propios empleados. Y los pasajeros... Yo creo que eso hace la diferencia, porque que usted maneje su carro, usted lo cuida porque a usted le cuesta. A que usted maneje el carro de otro, pues se va a portar mal, va a estar malhumorado, y eso hace la diferencia. Además, fíjese el pago que hace Uber. Uber le paga el 80% al conductor, de lo que cueste la carrera. Es demasiado bueno. Los dueños, los choferes de taxis, hace un tiempo atrás salió un gran reportaje en el Gerald sobre eso, en el Gerald en inglés, porque el Gerald en español no se preocupó en traducirlo. El Gerald en inglés, en el cual contaba que los choferes de taxi, de condado, a veces se quedan entre 40 y el 50% en la recaudación del día, pero además tienen que pagar la gasolina, las reparaciones, el aceite, todo eso. Sí, y lo que sucede es que los pasajeros de los servicios de taxi son pasajeros espontáneos, pero de los servicios de limusinas es mucho más organizado, y tienen ya clientes, y tienen empresarios que viajan continuamente en la ciudad de Miami, y tienen de antemano ya pactados los servicios de estas empresas de limusinas, pero sí lo que usted dice es una persecución que se ha hecho contra estas personas de Uber, que lo que quieren es, pues, trabajar y prestar un buen servicio. Yo ya, pues, hice uso... Vamos a ver, Luis, imagínate que tú mañana tienes una necesidad, o Marcela tiene una necesidad, y me piden a mí que los conduzca del lugar A al lugar B, y al final me dice, mira, Ruy, te voy a pagar la gasolina, te voy a pagar esto. ¿Estoy yo cometiendo alguna ilegalidad? No, pero mire, mire algo importante, al final, ¿quiénes son los que terminan afectados? Porque lo que están diciendo es, le quieren subir el seguro a los dueños de los autos que están en Uber. ¿Por qué? Si ellos de todas maneras tienen un seguro, y eso cubre todo lo que tenga que ver con los pasajeros y con el conductor. Ahora... Y las horas no son constantes, Luis. O sea, el señor puede trabajar hoy tres horas y dejar de trabajar una semana. Claro. Por eso no tiene sentido. Y al final, entonces, ¿qué va a pasar? Que le van a subir los precios a los usuarios de Uber y esto se va a ir abajo. Ocho treinta y siete minutos. Les cuento que la economía de los Estados Unidos añadió ciento veintiséis mil puestos de trabajo en el mes de marzo, pero se esperaba que fueran doscientas cuarenta y ocho mil plazas las que se recuperaran en el mes de marzo. Y la otra noticia que la hemos estado contando desde muy temprano, pues tiene que ver con el presidente Barack Obama y lo que se anunció desde Lausana en Suiza el presidente se pronunció sobre el principio, porque es el principio de la resolución alcanzado entre el régimen de Irán y las potencias que integran el G5 más uno para detener el avance nuclear de Irán. Vamos a nuestra pausa. Cuénteme. Luis, una cosa. Volviendo al tema de Uber, no tiene por qué aumentar los precios. Pero si... Porque... Si les cobran más seguro, sí. Nadie sabe quién son los choferes de Uber. Los choferes de Uber pueden ser tú, puede ser yo, puede ser Marcela, puede ser Carlos, puede ser Alexis. O sea, o sea, nadie sabe eso. O sea, el gobierno no tiene forma de saber quién es un chofer de Uber a menos que lo arreste. Y lo demuestre en una corte. Me imagino... Ese es el problema. Es que ese es lo que el gobierno teme. El gobierno teme de que como no puede controlar en esta onda toda que hay, de que el gobierno no tiene la manía de que tiene que controlar a todo el mundo. Y yo sé que es una cosa que a ti no te gusta de que te controle, Luis. Pero el gobierno tiene la manía de que tiene que controlar a todo el mundo. Uber surge como una voz o como una expresión libre de que el gobierno no tiene forma de controlar porque es tu carro personal que tú de nueve a cinco de la tarde lo usas para ir a trabajar a una dependencia, en una fábrica, en una tienda, en un despacho, y después de las cinco de la tarde hasta las ocho lo usas para conducir gente de su casa a un restaurante, un restaurante a su casa, y el gobierno no tiene forma de controlarlo. Ese es precisamente el peligro. Y eso fue lo que entendió el alcalde de Blasio de Nueva York, que él sabe que eso no se puede controlar. Y por lo tanto, como no se puede controlar ese pequeño monstruo, la única forma que tú tienes que hacer es lidiar con él porque termina dando una cierta dinámica a la ciudad. Pero bueno, imagínate tú, nos vamos a esperar ahora que el alcalde Carlos Jiménez entienda eso, ¿no? Por favor. Mire, déjeme ir a nuestra pausa, nuestro teléfono 305-541-2400. ¿Cómo celebra usted este Viernes Santo, este fin de semana, de Semana Santa, para el mundo católico, para el mundo cristiano? 305-541-2400. Nuestra página es MiamiDespierta.com. Estamos en Twitter, en Facebook. Esto es Miami Despierta a través de la 1550M Cadena Azul. Miami Despierta tiene 10.000 oyentes estimados en promedio cada cuarto de hora. Conviértelos en tus clientes. Llama ya al 786-2860-242 y te ayudaremos con la producción del comercial completamente gratis. Llámanos al 786-2860-242 o visítanos en la página web www.miamidespierta.com. En Miami Despierta Servientrega da la hora. En Miami son las 8 de la mañana 40 minutos, en Bogotá, en Quito y en Lima son las 7.40. ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia pero te cobran impuestos hasta del 30%? ¡Todo! No te dejes engañar, lo barato sale caro. Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de cero a solo el 10% de impuestos. Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años. Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001 786-331-9001 Servientrega es entrega segura Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash Las Brisas Car Wash 1601 Southwest 27 Avenida Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami y Hayalía Siempre acompañándote Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta estacionera se escucha a diario siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Miami despierta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana El punto de encuentro entre todos los hispanos El punto de encuentro y no a la tarde El punto de encuentro La Cadena Azul La Cadena Azul 8 de la mañana, 43 minutos Esto es en Miami Despierta Vamos a escuchar las noticias Hay titulares que nos trae Radio Francia Internacional Revisemos ya los titulares Desde 3 de abril Los iraníes celebraron en las calles El acuerdo alcanzado entre Occidente y Teherán Sobre su polémico programa nuclear en Israel En cambio, gabinete de seguridad Ante este acuerdo que amenaza al Estado hebreo Según el primer ministro Netanyahu Es el peor ataque en Kenia Desde 1998 La población no se repone al impactante ataque De los islamistas Shebab Contra una residencia universitaria Que dejó 147 muertos Y después del delito de incitación a la anorexia Los diputados franceses Aprobaron prohibir el recurso A modelos demasiado delgadas En una batalla del Ministerio de Salud Contra la anorexia Miami despierta con Marcela Alarcón Amor Inexplicable Amor Inexplicable Tu vida desde el mar Tú yo soy por siempre En tu misericordia Me despierta de este amor Tu gran amor Este amor De este tiempo que vengo Ocho de la mañana Cuarenta y cinco minutos Astrid está con nosotros Porque a propósito de Semana Santa De estos días de recogimiento De reflexión El Papa obviamente Tiene muchísima actividad Pero también Quieren que el Papa Se cuide mucho en su salud ¿No Astrid? Buenos días Buenos días Luis Y me encanta que hayas puesto Una de mis bandas favoritas Gilson Me gustan ellos muchísimo La música de ellos Es muy Muy rica Pero hablemos del Papa Sí, en estos días El Papa Francisco Se tuvo que poner a dieta Así como lo oye Lo que sucede Es que al parecer Los médicos del pontífice Le han ordenado Bajar el consumo de pasta Con el fin de mejorar su salud Como sabemos El Papa Y donde él vive Vive en Roma Él ingiere Y él come mucha pasta Lo que ha creado Que él haya aumentado Un poco de peso Y para poder minimizar Esa parte Pues le han dicho a él Que tiene que limitar Esa parte de la pasta Que tanto a él le gusta Él tiene que limitar La ingesta de pasta A dos veces por semana Y caminar un poco más seguido Para bajar unas libritas Porque él tiene un problema Ahora mismo Está enfrentando problemas Con la espalda baja Es muy interesante Porque hace poco En una entrevista Él había dicho Que a pesar de que De todas las cosas Que él está haciendo La salud se le está Afectando un poco Y él entendía Que su término Como el sumo pontífice De la iglesia católica No iba a durar mucho Pero eso tiene que ver Mucho también Con su salud Sí, se tiene que cuidar El Papa Y que hizo el anuncio Va a ir a Colombia El próximo año Es una de las tantas giras Pero viene este Aquí a los Estados Unidos Y este es un gran acontecimiento Va a estar en Filadelfia El Papa Francisco Y una noticia Rubí Que tiene que ver Con la política Usted nos había dicho En el día de ayer Que duda mucho Que el señor Marco Rubio Vaya a anunciar Su candidatura A la nominación republicana Porque pues No sé si son pocas Las posibilidades Que tenga Para ser el candidato Republicano Y que perdería Su silla en el Senado Así mismo es O sea O sea No es que dudes Que yo creo Que existe Esa posibilidad De que sea Como que un anticlímax ¿No? O sea De que él diga No, yo creo Que todavía tengo Muchos años Que servir en el Senado Y todavía no es el momento Porque realmente Como hablamos El otro día Se ve muy feo De que él vaya A tener que enfrentarse A A Jeff Bush Que en el fondo Es su padrino ¿No? Sería un poco Aquello de De los idos de marzo Y César Y Brutus No Bruto Brutus 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 Y realmente Se vería feo Sería también Un gesto De altruismo Político Bastante grande Aunque yo sé Que el altruismo Político No existe En la política Del mundo hispano En Estados Unidos Pero bueno Yo sigo siendo El eterno soñador En ese sentido Pero Yo creo que lo mejor Que él haría Sería no postularse En este momento Porque yo creo Que él es mucho Más útil A este país Y que conste No es No es un gran santo De mi devoción Pero yo tengo Mi pequeña admiración Por él Porque yo he lidiado Con él de cerca He escrito bastante Sobre él He tenido la oportunidad De hacer un buen perfil Sobre él Que salió En el periódico Lo acompañé Hace varios días Sigo creyendo Que él es El Bill Clinton Es animal político Es el Bill Clinton De los republicanos En términos europeos Del animal político Es un gran orador Es un hombre Que después de todo Si tú vas a ver Entre los políticos hispanos Exceptando El pecadillo Ese de juntarse Con David Rivera No tiene otro escándalo En su vida Pero que pecadillo Sí Es un buen pecadillo Un pecadillo importante Un pecadillo muy importante A propósito La popularidad De Hillary Clinton Bajó Estaba el año pasado Por estos días En el 69% Hoy está en el 47% Pero sigue siendo La figura demócrata Ha bajado Y la de Jeff Bush Bajó también 8 puntos Eso es normal Eso es normal O sea Nosotros ahora Vamos a asistir Principalmente A partir ya Del Del final Del verano Nosotros vamos a empezar A asistir Que todos los sondeos Van a empezar A oscilar Bastante Eso es normal O sea No vamos a tener Ahora una memoria corta Yo soy un Yo soy de aquellos Tipos de reporteros Que no le prestan Mucha atención A los sondeos Nunca lo he hecho Luis O sea Yo me guío Por la realidad De lo que veo Y por la Y por la Y por los votos Los sondeos Suelen estar Muy equivocados Y principalmente Una de las cosas Que pasa Que está pasando En los últimos años Es que cada vez Las empresas De sondeos Son más partidistas De lo que eran antes O sea Depende De quien las contrate Claro Una gran empresa Como Gallup Ya no existe O sea Gallup Ya no es Ni siquiera Lo que era Que tú creías En Gallup Tú creías En Gallup En cualquier cosa Que Gallup Te dijera Ya no Si ya Ya todo está Muy politizado Exactamente Esta situación Por ejemplo Ayer se mostró Una entrevista Que se le hizo A Harry Reid Quien es El líder De la minoría Demócrata En el Senado Era el El líder De la mayoría Obviamente Antes de que Los republicanos Tomaran el control Del Senado Pero en una entrevista Le preguntaron Cuando él había hablado En el piso Del Senado En el año 2012 Diciendo que El señor Mitt Romney No había pagado Impuestos Durante 10 años Y le dijeron Le dijo la periodista Eso era una Información falsa Y dijo el señor Harry Reid Si pero ganamos La presidencia Bueno O sea Que es lo que tú Me estás tratando De decir Que los políticos No son limpios Eso pasa en todos Partidos O sea En todos En todos En todos En todos De aquí De allá De izquierda De derecha Demócrata Republicanos A pesar A pesar de que Tengo una costilla Demócrata Y no lo niego Tampoco Voy ahora A estar asumiendo De que Los demócratas Son intocables Y que los demócratas Son Pues impolutos Ahí tenemos El caso De Bob Menéndez ¿No? Sí Y por eso Y por eso Mira Mientras Estamos hablando Ahí con Con Astrid Y con Y con los oyentes Y con Marcelo Y todo eso Y yo estaba hablando Por teléfono Con un amigo mío Demócrata Que está oyendo El programa Y me estaba diciendo Lo siguiente O sea Y es un demócrata Influyente Aquí en Florida Tú puedes adivinar Quién es Y me estaba diciendo La carrera política De Bob se acabó Sí 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 Así Así lo exoneran El partido Lo va a dejar Pelado Tan sencillo Sí Es una situación Muy difícil Y hasta ahí Llegó la carrera De este político Si no hoy Mañana o pasado Y el tipo No me importa Es la verdad El partido Lo va a dejar El tipo Nos dejó En una situación Absolutamente Insostenible El problema Es la vieja Máxima de Roma Roma no paga Traidores Yo no estoy diciendo Que el senador Bob Menéndez Haya traicionado Al partido Demócrata Pero por lo menos No fue fiel A sus principios Por lo menos A los principios De cualquier partido Político De honestidad Y pulcritud No Pero hasta ahora Hasta ahora Rubí primero Le tienen que demostrar La culpabilidad Pero este es un proceso Que le hace daño Políticamente Y como usted dice Va a ser muy difícil Que se mantenga Luis Tú sabes que es prácticamente Muy difícil De que no sea de verdad O sea Vamos a Sí Pero fíjese Que usted esta mañana Nos dijo Usted también nos dijo Esta mañana Que va a ser de pronto Muy difícil Que el departamento De justicia Le vaya a aprobar Va a ser difícil Pero no va a ser imposible Sí Pero Lo que sí es claro Es que su carrera Ha quedado manchada Permítame Rui 8.53 minutos Marcela Una situación en Francia Porque recordamos Ese ataque A Charlie Hebdo Pero también A una tienda Kosher Judía Donde hubo unas víctimas Ahora ¿Qué pasa con esta historia? Pues la historia Continúa Pero esta vez Con los familiares De los rehenes De un extremista Que mató A cuatro personas En este supermercado Kosher De París En enero de este año Pues han demandado Una televisión A un canal de televisión Allí en París Por su cobertura En directo Del asalto Y lo que están diciendo Es que puso en vida En peligro La vida De los secuestrados Eso es lo que dice La familia El organismo Que supervisa La televisión En Francia Reprendió Por supuesto Y abrió Y le dijo A varias cadenas De televisión Y de radio Por su cobertura De la toma De rehenes En el supermercado Y del ataque Al semanario Al semanario Charlie Hebdo Dos días antes A principio De enero Les dijo Que esa no era La manera De cubrir Porque definitivamente Estaba poniendo En riesgo La vida De los rehenes Así que Es súper interesante Sabes una cosa El abogado Que le está Asesorando A esa familia Les está Robando el dinero Porque Francia Es el único País europeo El único De que el gobierno Tiene que aprobar Las transmisiones En directo El único Existe un ente Que ahora Tiene otro nombre Antes se llamaba ORTF Que era la Organización De radio Difusión De la televisión Francesa Que lo controlaba Todo En Francia Es el único País europeo En el cual El gobierno Tiene un control Absoluto De las transmisiones En directo Y creo que es El único En el mundo Francia es única En muchas cosas Y esa es una De ellas El abogado Que les está Asesorando Les está Tomando el dinero Porque ese juicio Es que no va A avanzar Nunca Si esa transmisión Fue hecha en vivo Que fue la que Todos nosotros Vimos A través de CNN Y a través de todo Porque era la misma Señal Fue porque el gobierno No quiso ¿Saben por qué? Porque la transmisión La antena De transmisión De todos los canales De televisión Del aire No estoy hablando De cable Estoy hablando Del aire Que hay en Francia Los controles De los controles Del gobierno francés ¿A través de qué? Y ya ustedes Han estado ahí La Torre Eiffel No, entonces El suelo De la Torre Eiffel Es El gran estudio De la vieja ORTF Sistema Sistema de transmisiones Del gobierno francés Eso quiere decir Eso quiere decir Rubí Entonces que es el mismo Gobierno El que autorizó Además Usted no le puede Prohibir A un medio De comunicación Que no cumpla Con su trabajo Así mismo En Francia Es así Claro Astrid Yo había visto Una foto por ahí De un rapero Muy conocido Con un guardia De seguridad Y decía El titular Que el trabajo O el empleo De ese guardia De seguridad Está en riesgo ¿Por qué? Sí Me parece Que es un poco Injusto Pero lo que pasa Es que un policía Estatal De Austin, Texas Estaba hace varias semanas En un festival Bueno Estaba como policía Haciendo su trabajo En un festival De música Y entonces Viene Uno de los raperos Americanos Snoop Dogg Que todos nosotros Lo conocemos muy bien Pues pasa Frente al policía Y Snoop Dogg Le dice Es el cantante Que le dice al policía Ven Vamos a sacarnos Una foto El cantante Se saca una foto Con el policía Desde el celular Del cantante El mismo cantante La coloca en su Instagram Y le escribe En la parte de abajo Yo y mi oficial dog Como que el oficial dog La coloca En su Instagram Y esto ha generado Una polémica Con las autoridades De Texas Porque Hans ha amonestado Al policía Diciéndole Que él Durante sus horas De trabajo Bueno Dentro de sus horas De trabajo Fuera de sus horas De trabajo Ningún policía Se puede Vincular Y sacar una foto Con una persona Que haya sido En algún momento Dado arrestada O vinculada A casos de droga Como el caso De Snoop Dogg Entonces Lo amonestaron Lo amonestaron Y una de las cosas Que me parece Un poco injusta Es porque Le dice Ellos Y ellos tienen Este Ahora mismo El abogado Del policía Dijo Que el Oficial Del policía Desconocía Los antecedentes Penales Del rapero Y que la amonestación No debe ser Una acción Disciplinada Formal Por lo que Por lo que Él no puede apelar A pesar de que Lo amonestaron Y creo que Lo suspendieron De su trabajo No es algo Oficial En el cual El policía Puede apelar En contra Del departamento De la policía Y es un poco Como injusto Porque muchas veces Nosotros vemos Es un artista Al final de todo Y nosotros No todos los policías Saben lo que le pasa A los artistas O se han sido En algún momento Vinculados A casos de droga Y parece que no fue Algo súper malo Porque el rapero Sigue libre ¿No? Sí Vamos a nuestra pausa Astrid Y ya regresamos Con más aquí en Miami Despierta En este Viernes Santo En este 3 de abril Del año 2015 Nuestro teléfono 305-541-24 4-0-0 Nuestra página web Para que escuche Todas las entrevistas Las voces Y los programas MiamiDespierta.com Estamos en Twitter Y en Facebook Miami Despierta Con el sabor De la mañana Aquí Por Cadena Azul 1550 AM Soy el abogado De inmigración Frank Sariol Por más de 26 años Me he dedicado Al campo de visas De inversionistas Profesionales De trabajo Artistas Deportistas Y religiosas También hago Peticiones familiares Asilo político Defensa de deportación Y la nueva acción Diferida del presidente Obama Llámeme al teléfono 305-934-7090 Para una consulta gratis 305-934-7090 305-934-7090 Queridos amigos Les habla Alfredo Rodríguez Estaré con ustedes De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Por la WRHC Cadena Azul 1550 Recuerden De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Por la WRHC Cadena Azul 1550 Los espero This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami Y Jallia Siempre acompañándote En cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Miami Miami despierta De lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana El punto de encuentro Entre todos los hispanos De� La Cadena Azul La Cadena Azul ¡Gracias! 9 de la mañana, 2 minutos, estamos celebrando el Viernes Santo con todos nuestros oyentes de la 1550M Cadena Azul también con el mundo judío que celebra la Pascua esta mañana hablando con Aarón, nuestro compañero de La Poderosa pues nos contaba, son casi 4000 años que se están celebrando desde la salida del pueblo de Israel que estuvo 400 años en Egipto y esa es la Pascua, la salida de la esclavitud a la libertad y el mundo cristiano católico pues celebra que durante la Pascua de esa Pascua, Jesús, Yeshua, el nombre en hebreo pues fue crucificado y como nos contaban Rui y Marcela en Filipinas se siguen crucificando pues quieren revivir y hacerlo hacerlo ver como si fuera la misma situación hoy después de tanto tiempo pero esa es la celebración de el Viernes y este año tuvo una característica especial y es que no dejaron que los extranjeros se crucificaran, antes sí ¿extranjeros no? no, extranjeros no, solo filipinos ¿les pagarán? eso es una cosa muy nacional eso no se admite el turismo tanto que no hay muchas fotos o sea, las agencias de prensa cada vez que van a fotografiar esas ceremonias tanto Reuters como France Press o AP tratan de mandar fotógrafos filipinos yo creo que uno si la memoria no me falla creo que tendría que buscarla ahora pero creo que solamente una vez National Geographic logró colar un fotógrafo norteamericano para hacerlo y fue porque fue National Geographic pero sí es una ceremonia Luis muy fundamentalista es el cristianismo llevado al radicalismo muy fundamentalista muy extremista muy cruel muy muy o sea muy de creencia que a veces incluso para nosotros es a veces difícil de entender y de comprender en toda su magnitud pero sí son religiosos muy fervorosos no confundir por ejemplo con el Monseñor Lefebvre en Francia que también es un católico extremista y que y que tiene el Papa alternativo y todo eso no, no aquí estamos hablando de alguien que es de aquí estamos hablando de fieles y de seguidores de la Iglesia Católica Romana en Roma y que reconozcan y que reconocen el Papa en Roma pero tienen una lectura muy extremista de las ceremonias y de las celebraciones religiosas principalmente en la Pascua Sí, Filipinas es un país de mayoría católica nueve cinco minutos les cuento que un conductor murió esta madrugada al chocar su vehículo en la I-95 a la altura de Pompano Beach el accidente ocurrió a eso de las cinco y treinta de la mañana en las líneas en dirección sur cerca de Copans Road en esa salida de acuerdo a oficiales de la patrulla de carreteras de la Florida el hombre no se sabe qué fue lo que sucedió perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol donde fue pronunciado muerto esta mañana otra noticia aquí en el sur de la Florida tiene que ver con un policía del condado Miami-Dade que ha sido encauzado se le presentaron cargos por fraude al señor Rafael Durán de cuarenta y tres años oficial de la policía del condado fraude postal que estaba haciendo estaba fabricando casos de robo de identidad falsa se encontraba de conductores en los datos de los computadores del condado para dárselo a empresas y así beneficiarlos económicamente si es declarado culpable estaría enfrentando veinte años de cárcel este oficial de la policía del condado Miami-Dade y la noticia en el mundo tiene que ver con el anuncio ayer del presidente Barack Obama del primer gran paso del acuerdo que todavía no se firma sería en el mes de junio entre Irán y las potencias del mundo que se han reunido en Lausana pero que dice Radio Francia Internacional sobre este acuerdo cuál es la reacción en Teherán automovilistas y peatones iraníes celebraron en las calles del centro de Teherán el acuerdo alcanzado entre las potencias occidentales e Irán en torno a su polémico programa nuclear un tema sensible que afecta a las relaciones internacionales desde hace más de 12 años un acuerdo rechazado por Israel su primer ministro aseguró que este acuerdo amenaza la supervivencia del estado hebreo y por esta razón convocó este viernes a su gabinete de seguridad lo cierto es que tras un maratón diplomático de más de 18 meses de negociaciones las partes lograron entenderse la mayoría de los puntos claves del dossier el desglose con Paul Estañol se trata de un compromiso de alto alcance donde todas las partes hicieron concesiones inimaginables solo hasta hace un par de días por ejemplo Irán se comprometió a reducir en un 98% sus reservas de uranio altamente enriquecido en un periodo de 15 años y también a que su planta de producción de fordo será convertida para usos pacíficos la planta de fordo era recordemos junto a la de Natanz las dos instalaciones donde la ONU denunciaba en 2012 que Teherán había acumulado 189,4 kilos de uranio enriquecido por otra parte Irán también se comprometió a no enriquecer uranio por sobre el 3% a que todas sus instalaciones puedan estar bajo supervisación internacional y afirmar los protocolos adicionales algo a lo que se negaba hace tan solo un par de meses a cambio de ese compromiso Irán tendrá lo que ha pedido todo este tiempo que se levanten las sanciones internacionales en su contra así lo anunciaba la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini la Unión Europea terminará con las sanciones económicas y financieras relacionadas con el tema nuclear decía Mogherini quien anunció también que Estados Unidos había hecho un compromiso similar la jefa de la diplomacia europea también señaló que una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas borrará todas las anteriores y eso se hará en un plazo acordado con Irán pero este compromiso como destacaron los países occidentales no pone un punto final a la historia ya que todos los detalles técnicos deberán acortarse antes de tres meses como dijo el presidente Obama además el acuerdo final será sometido a verificaciones sin precedentes si Irán hace trampa el mundo lo sabrá desde Washington corresponsal Silvia Chocarro hemos llegado a un histórico entendimiento con Irán y estoy convencido de que si este marco concluye un acuerdo final nuestro país nuestros aliados y el mundo serán más seguros estas son las palabras que Barack Obama llevaba meses queriendo pronunciar el anuncio de un principio de acuerdo con Irán sobre su programa nuclear Miami despierta con Luis Ferreira toda la información local e internacional los deportes el entretenimiento pero sobre todo tú y nuestra comunidad cada mañana en Miami despierta por cadera azul 1550 AM 9 de la mañana 9 minutos a propósito el presidente Barack Obama pues ayer defendió en el estado de Kentucky un estado muy conservador pues estas políticas económicas aquí en los Estados Unidos el desempleo se mantiene en 5.5% y como habíamos anunciado hace algún momento el departamento del trabajo dice que se recuperaron 128 mil puestos de empleo se esperaban más de 240 mil plazas laborales pero se indicó en las últimas horas que había sido mucho menos el presidente ayer en Kentucky pues retrasó un poco el acto que tenía para hablar de la parte económica aquí en los Estados Unidos para hacer esta declaración desde la Casa Blanca con motivo del acuerdo preliminar sobre este programa nuclear de Teherán alcanzado en el día de ayer a propósito que dice el secretario general de la ONU el secretario general de la ONU felicitó a la República Islámica de Irán y a las potencias mundiales que conforman el grupo E3 por alcanzar un entendimiento sobre el programa nuclear de ese país el anuncio fue hecho este jueves en la USANA Suiza donde tuvieron lugar las negociaciones entre Irán y representantes de Estados Unidos el Reino Unido China Francia Alemania y Rusia en un comunicado Ban Ki-moon señaló que el logro de un acuerdo de principios allana el camino hacia la aprobación antes del 30 de junio de un histórico plan de acción integral que marcará límites sustanciales al programa nuclear iraní y que contribuirá a la eliminación de todas las sanciones Ban añadió que el programa respetará las necesidades y derechos de Irán al tiempo que garantizará a la comunidad internacional que sus actividades nucleares son exclusivamente de naturaleza pacífica el titular de la ONU expresó su convencimiento de que una solución negociada y global del problema nuclear iraní contribuirá a la paz y a la estabilidad en el Oriente Medio y permitirá a todos sus países cooperar urgentemente en la solución de los graves retos de seguridad que enfrentan Jorge Millares Naciones Unidas Nueva York Naciones Unidas Naciones Unidas 9 de la mañana 13 minutos en Netflix en la cuenta de Twitter de la serie House of Cards Rui ¿Usted ya vio House of Cards? Sí claro la competa ¿Usted sabe que Bill Clinton me gusta más el House of Cards original la británica Sí pero mire que Bill Clinton habló esta semana y dijo que lo que Bill Clinton no le debe gustar mucho No pero ¿sabe qué dijo? que lo que pasaban ahí en House of Cards era idéntico como en la vida real hipócrita bueno la inglesa es más fuerte la inglesa es mucho más fuerte y más dura a propósito le voy a contar algo de Mónica Lewinsky pero la tiene toda la razón es mucho más dura tienes que verla Luis la británica y los oyentes deben verla es mucho más dura mire ya van a sacar la cuarta temporada de House of Cards en el año dos mil dieciséis esto lo anunció la misma cuenta de House of Cards en Twitter el personaje principal se llama Frank Underwood esta semana el presidente Obama hizo una interpretación de Frank Underwood ¿lo vio? Sí pero Obama no es Frank Underwood no 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 pero lo hace bien lo hace bien actuando haciendo la parodia Obama una de las cosas que voy a preguntar y es bueno yo sé que en cierto aspecto ganas un poco de carisma y muchas personas ven otro lado tuyo pero esto de los Obamas haciendo mucha actuación y exponiéndose mucho a la parte de lo que viene siendo el entretenimiento yo a veces no como que se le pasa la mano ¿no? No a mí me parece como relajante ¿no? en medio de tanta cuestión política él lo hace bien él es divertido él es divertido la única así como que pegadito por los pelos podemos comparar Obama con Frank Underwood es la forma como él tomó por asalto a la Casa Blanca ¿no? o sea asalto en el buen sentido de la palabra ¿no? o sea él tuvo nada más que un periodo como senador hizo ese gran discurso en la discúlpeme yo no yo no lo compararía y se logró y logró y logró la nominación no es que Frank Underwood es un personaje no sé siniestro siniestro sí no no claro por supuesto Obama no es un personaje siniestro pero 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 se asemeja en la un poco en la forma como llegó a la Casa Blanca se asemeja un poco en la en ese maquielabismo de de jugar con el sistema político y la verdad es que lo jugó bien fue uno la llegada la llegada es una cosa que va a quedar para los historiadores ¿no? pero la forma como yo creo que la forma como Obama llegó al poder en Estados Unidos va a ser un ejemplo y una hoja de ruta para los nuevos a a llegados adveranizos en la política estadounidense para sentarse en el sillón presidencial o sea es la no voy a decir ahora como han dicho otras personas de que él manipuló él manipuló la convención republicana no la que lo eligió sino la anterior pero sí yo creo que él jugó muy hábilmente y solamente por eso o por eso también y por otras cosas se se mereció la Casa Blanca pero voy a buscar la de la BBC la que usted me está diciendo que hicieron los británicos que es la original pero esto se ha convertido en la serie de Netflix de mayor éxito hasta ahora lo que han hecho con esto de House of Cards es muy buena y Astrid nos puede explicar mejor no pero déjeme le cuento qué pasa con 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 va a aparecer en The View está tratando de volver al mundo después que se transformó en la meretriz oficial de la Casa Blanca eso no había pasado ni siquiera desde antes de George Washington usted sabe que la van a invitar a The View pero muy posiblemente la dejen allí porque Barbara Walters fue la primera persona la primera periodista que entrevistó a Monica cuando el escándalo a mí a mí un día me hicieron pasar una vergüenza horrible Luis y lo confieso en el aire ahora había un director del Gerald que fue en mi opinión del Gerald en español el mejor director que el periódico tuvo y que y que me tocó a mi vida ser dirigido por él que se llamaba Carlos Castañeda era un cubano muy joven y un día él él se viera para mí y me dice ¡joven! él llamaba a todo el mundo joven joven les tengo un encuentro le he arreglado un encuentro con Monica Lewinsky pero eso gritado en el medio de la reacción Luis pero y era un encuentro de qué clase yo 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 lo miro a él y le dice ella esta tarde va a estar lanzando su libro en Fort Lauderdale y quiero que usted vaya a cubrir la actividad bueno ese es el encuentro pero bueno era un encuentro periodístico no como el que tuvo el señor Bill Clinton 9.19 minutos una noticia internacional que tiene que ver con Corea del Norte y su vecino y su antagonista Corea del Sur Marcela si Luis esta es una noticia que llega desde Corea del Norte porque va a respaldar una propuesta de un grupo de mujeres muy destacadas en Corea del Norte unas líderes que quieren cruzar la zona desmilitarizada que separa a Corea del Norte de Corea del Sur esta es una zona que a la que todas las personas que estén en Corea del Sur pueden ir queda como a una hora sea mucho a hora y media de Seúl es muy cerca y bueno es como que en plan turista todos siempre quisiéramos estar allí es cuestión de tener tiempo pero ellas van a ir esto va a ser una marcha que van a hacer para el próximo 24 de mayo la organizadora de esta actividad ha dicho que Corea del Norte ya les dio la autorización esta semana después de visitar Pyongyang y les dio la autorización para hacer esta marcha el 24 de mayo en un llamado mire lo curioso el objetivo de la marcha o de su paso por esta zona desmilitarizada es reunificar los dos países reunificar las dos Coreas el DMC o la zona desmilitarizada es la frontera más protegida del mundo o sea allí como que uno se siente muy seguro porque allí las dos Coreas están técnicamente en guerra entonces usted puede estar allí y ver pero debe tener cuidado con lo que lleva yo no sé hasta donde uno se sienta tan seguro allí no, mire que sí usted va y conoce y se devuelve para Seúl y ya y no pasa nada claro el día que empiecen a hacer algunas actividades o algunas maniobras cuando Corea del Norte empieza a hacer maniobras pues ya no pero de resto es plan turista pero es como dice Marcela es un lugar bastante inseguro o sea es un lugar bastante malo para ejercer la profesión de nosotros es una dictadura es una dictadura es una dictadura terrible Luis claro es la peor es la peor que hay sobre la fase de la tierra o sea que no es que la dictadura niegue los derechos a sus ciudadanos es que la dictadura concibe que sus ciudadanos no tienen derechos es peor aún no o sea yo he leído algunos libros sobre Corea del Norte no he conocido ningún coreano del Norte exceptuando los diplomáticos en La Habana pero cuando yo estaba en La Habana pero siempre me pareció que es un país que es muy peligroso hombre Luis es muy peligroso además tiene es algo que tú no desearías a tus hijas nunca no además para el mundo este señor que ahora está al frente de Corea del Norte tiene un botón que dice atómico un botoncito que ojalá cuando el genio no esté cerca del botón sí sí ese es el gran problema Astrid usted quería hacer un comentario de House of Cards sí ustedes estaban hablando de House of Cards y estaban hablando sobre por qué ha sido tan famosa esta película bueno esta película esta serie de Netflix le costó las primeras dos episodios las primeras dos temporadas a Netflix le costó unos 100 millones de dólares lo que ellos pudieron triplicar esa cantidad de dinero y te explico es un concepto mira lo que sucede es lo siguiente cuando Netflix decide comenzar a hacer este tipo de series y producciones de ellos fueron innovadores salieron de lo que era la clásica renta de películas por unidad y le apostaron a tenerlo todo por catálogo en un artículo que salió en un momento dado por el New York Times Netflix para poder realizar específicamente House of Cards ellos se basaron en tres cosas ellos utilizaron tres puntos a su favor que fue ellos tienen más de 27 millones de suscriptores ellos se dejaron llevar por ello ellos se dejaron llevar también por la popularidad del trabajo de David Fincher que es el director de Social Network y de Fight Club entre otras y también es el director de House of Cards ellos se dejaron llevar también de la popularidad de las películas en las que aparecía Kevin Spacey yo creo que ese fue uno de los puntos a su favor ellos vinieron y ellos estudiaron el ángulo y la parte de mercadeo donde decían oye la cantidad de personas que busca películas donde sale Kevin Spacey sería un buen actor para utilizarlo para lo que viene siendo esta serie muy bueno Kevin Spacey y yo siempre le recomiendo una buena película que se llama The Life of David Gale con Kevin Spacey y con la actriz de El Titanic Kate Winslet Kate Winslet una muy buena película de la vida de David Gale vamos con deportes porque es que en relación a Kevin Spacey que es uno de mis actores preferidos y eso no es un endorsement yo creo que él va a acabar como muchos actores de Hollywood que son realmente buenos o sea nunca van a ganar un Oscar y al final de sus vidas les van a dar ese estúpido Oscar honorario ¿de por qué se muere? claro que es una forma de limpiarse el trasero para quedar bien y Kevin Spacey es un actor que realmente ha hecho la diferencia en Hollywood tanto que él no se lleva muy bien con gente como Jack Nicholson no se lleva muy bien con gente como 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 Steven Spielberg ningún director realmente de esos que son periodísticamente reconocidos ha intentado dirigirlo pero él se ganó él se ha ganado un Oscar anteriormente si se ganó un Oscar perdóname ¿cuál fue? él se ganó un Oscar él se ganó no él se ganó el globo de oro por esto de House of Cards ah el globo de oro y también dice que se ganó un Oscar por en el 2000 por American Beauty ah que bueno no lo sabía que bueno en el 2000 él se ganó el Oscar por American Beauty yo no sé si acuerdan de esa película que fue muy famosa donde él hacía como si fuera él era un profesor y él era se enamoraba de las alumnas y toda la cosa pero ganó otro en el 95 mejor actor de reparto por The Usual Suspects me autocritico ¿se ganó otro qué? me autocritico son dos uno en el 99 como mejor actor y en el 95 como mejor actor de reparto bueno hoy entonces puede dormir tranquilo Rui porque a Kevin Spacey le dieron dos le dieron dos no uno sino dos Oscar y también se ganó el globo de oro junto a su compañera de reparto en la serie de House of Cards ella se llama Robin Wright quien hace de Claire la esposa de Frank Underwood en House of Cards esta serie que hay que verla pero ustedes ya me dejaron entonces ahí con con la cosita de ver la la serie de la BBC duerme contento duerme mejor que mejor regalo con Viernes Santo para Rui bueno entonces a Kevin Spacey ay como ella me quiere es mi puertorriqueña preferida a ver y cuál es cuál es entonces el actor que le queda Rui que está vivo y que deberían darle el Oscar el autor que está vivo no que se lo debieron haber dado Leonardo DiCaprio bueno todavía tiene tiempo por Titanic claro no yo creo que por The Aviator esa escena de The Aviator en el cual él describe a Howard Hughes absolutamente ya completamente loco con la barba crecida y en su delirio esa escena que son como cinco o seis minutos esa escena por sí sola vale un Oscar y Departed que lo hizo con Jack Nicholson y yo lo dije el otro día él es el sucesor de Jack Nicholson y yo no creo que haya sucesores en el cine pero bueno ese es un caso muy particular por Departed y él debía merecer el Oscar ha sido un tipo bastante injusticiado en ese sentido yo creo que también otro que debía haber ganado un Oscar que me gustó muchísimo aunque perdió contra Philip Seymour por Capote fue era John Phoenix me pareció que la película Walk the Line él hizo un tremendo papel en esa película ah Joaquín Joaquín Phoenix Walk the Line que está interpretando la vida de Johnny Cash exacto el cantante Johnny Cash si hace una gran interpretación él tiene un problema en la boca ¿no? que tiene como no él tenía creo que labio leporino porque él tenía el labio lo que se llama labio leporino con el labio leporino leporino sí sí muy buen actor Joaquín Phoenix sobre todo esa interpretación del cantante Johnny Cash en Walk the Line hablando de estos actores de las actrices ¿sabes? otro actor otro actor que que lo lo premiaron tarde en su carrera y que para mí es un actor muy extraordinario es David Neven el británico que murió el que murió el año 83 David Neven le dieron por la vuelta al mundo en 80 días que lo hizo juntamente con Mario Moreno Cantinflas sí de acuerdo el globo te acuerdas no fue no fue ni siquiera su mejor película pero fue una película en la cual Hollywood invirtió mucho dinero por señal algún día vamos a hablar de Cantinflas y de Mario Moreno de Tío Mario y le digo Tío Mario porque él era muy amigo de mi padre ¿en serio? sí claro y es cada vez que iba ¿y dónde se conocieron? claro él estuvo en Lisboa muchas veces y siempre se quedaba en mi casa y tenía una enamorada portuguesa no estoy cometiendo ninguna no 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 me imagino que era muy enamorado no estoy cometiendo ninguna inconfidencia porque ya los dos han fallecido pero pero sí mi hermano y yo siempre hablábamos cada vez que hablábamos de 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 Don Mario pues para nosotros no era Cantinflas para nosotros era el Tío Mario el Tío Mario ¿el era así de cómico como eran las películas también? no al contrario era una persona bastante seria pero era una persona que las memorias que yo tengo de él y yo sé que la gente no cree mis memorias pero bueno no importa pero lo vamos a creer pero yo quiero escucharla pero las memorias que mi hermano y yo teníamos de él era de un tipo absolutamente entretenido que nos entretenía que por ejemplo había una había momentos extraordinarios estábamos comiendo en la mesa de la casa y de repente se terminaba la comida la patrocinia que era la empleada recogía los platos y los llevaba para la cocina mi papá y mi mamá se levantaban pero iba a la sala a tomar café y mi hermano y yo nos quedábamos hablando con Tío Mario porque Tío Mario hacía todo solo una cosa que él hacía él era muy bueno haciendo organigamis como se llama o sea esas cosas los papelitos la forma con papeles eso mismo eso mismo él era fantástico haciendo eso y nos entretenía mucho y cuando mi abuelo lo conoció y ellos dos eran magos aficionados tanto Tío Mario como mi abuelo se entretenían los dos intercambiándose trucos y si nosotros nosotros los dos chicos asistíamos a todo eso siendo menores de edad maravillados como te imaginarás nos maravillamos todos Rui pero mire si usted nos sigue contando historias tenemos que alargar el programa hasta las 12 del día déjeme ir a la pausa yo sé y a los oyentes también había una regla había una regla en la casa y era que cada vez que Tío Mario se aparecía en Lisboa nosotros no podíamos hablar con nadie diciendo que Cantinflas estaba en nuestra casa ah claro eso era secreto de estado mi papá era muy pero muy celoso de los invitados que tenía en la casa y o sea era muy celoso de su privacidad y nosotros sabíamos que esas eran las reglas del juego y eso siempre tanto mi hermano como yo las cumplimos a cabalidad siempre pero bueno ahora yo soy periodista y empiezo a hablar de esas cosas después nos sigue contando vamos a ir a nuestra pausa nuestra página web es miamidespierta.com estamos en este viernes santo ya regresamos con más noticias volvemos también con mundonet y con las noticias de la gran manzana les vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en las últimas horas en el mundo Miami despierta siempre todos los días aquí en la 1550M cadena azul Miami despierta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana el punto de encuentro entre todos los hispanos y en Miami despierta Servientrega da la hora son las 9 de la mañana 33 minutos en Miami en Sao Paulo y en Buenos Aires ya son las 10.33 te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia pero te cobran impuestos hasta del 30% no no te dejes engañar lo barato sale caro muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001 786-331-9001 Servientrega es entrega segura Escuche cada sábado de una de la tarde a dos de la tarde por esta cadena azul Me Voy con Leonel un análisis informativo global y objetivo de la situación política, social y económica de la República Dominicana entrevistando a los hombres y mujeres que hacen noticia y comentando la actualidad nacional Me Voy con Leonel una presentación del partido de la liberación dominicana escúchenos Me Voy con Leonel This is WRHC 1550 AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul 1550 AM Coral Gables Miami y Hayalía Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Esta es la pionera Se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul WRHC Cadena Azul Cadena Azul Toda la información local e internacional Los deportes El entretenimiento Pero sobre todo tú y nuestra comunidad Cada mañana en Miami Despierta Por Cadena Azul 1550 AM Ya son las 9 de la mañana 36 minutos El campeonato de tenis ya concluye este fin de semana tenemos finalistas ya en la rama femenina pero hoy se juegan semifinales en la parte de hombres y con esta gran cobertura que ha realizado durante todos estos días Daniel González que nos tiene en cuanto a resultados del tenis y lo que se vive aquí en Kibiskain Dani Hola Luis Buenos días a ti y a todos los escuchas de Miami Despierta Vamos a iniciar con la información y si bueno es el onceavo día de competencia en Miami Open los resultados del día de ayer son muy importantes porque ya hay finalistas en cuanto a las damas se refiere la española Carla Suárez Navarro va a enfrentar a Serena Williams en el primer partido la española le ganó a Andrea Petkovich de Alemania por 6-3 y 6-3 y bueno se instaló en la final es la primera vez en 22 años que una española llega a la final en Miami y hace 22 años lo hizo Aranza Sánchez Vicario fue un partido bastante fácil para Carla Suárez que dijo que se lo merece estar en la final en conferencia de prensa y bueno va a tratar de ganarle a Serena Williams con la que ya ha jugado otro partido fue el de Keini Shikori en cuartos de final perdió contra John Isner de Estados Unidos por 6-4 y 6-3 y avanzó a la siguiente ronda también Novak Djokovic le ganó al español David Ferrer por 7-5 y 7-5 ya no jugó tres sets en esta ocasión jugó dos sets y también avanzó a la siguiente ronda en el partido de la noche estuvo muy emocionante se fue a tres sets Serena Williams como ya lo dijimos le ganó a Simona Jalep la rumana por 6-2 4-6 y 7-5 y bueno Serena dijo que cometió varios errores ahí en la conferencia de prensa que pensó que sería imposible pero así fue no estaba en su mejor momento dice que está sacando para un 40% ella es perfeccionista y así que cuando no le salen bien las cosas lucha para lograrlo además Williams dijo que esto se debe a la falta de entrenamiento producto de la lesión que tuvo en la rodilla por lo cual se tuvo que retirar en Indian Wells ahí la semifinal era también contra Simona Jalep no se pudo jugar y al final de cuentas Simona Jalep fue la que salió campeona de Indian Wells también sobre Simona Jalep la rumana dijo que que jugó un gran partido que es agradable verla jugar Simona es una joven bastante talentosa tiene mucho futuro dijo que le encanta verla jugar y que es fanática de ella por su pasión por el deporte eso fue lo que dijo Serena Williams y por su parte Simona Jalep dijo que estaba contenta con el esfuerzo que había hecho durante el torneo pero no dejó de lamentarse por haber perdido esta oportunidad de llegar a la final y dijo que estuvo muy cerca pero perdió que estaba triste y que Serena es muy fuerte y que lucha hasta el final pero se queda con una gran satisfacción lo importante es saber dijo que estuvo cerca y que pudo competir con la número uno del mundo así es que esos fueron los resultados del día de ayer y la actividad del día de hoy en nombres es los cuartos de final los otros dos partidos Andy Murray enfrentará a Thomas Berdich esto será la una de la tarde y por la noche otra vez Novak Djokovic ya son las semifinales enfrentará a John Isner que ganó ese partido ante Kei Nishikori también va a haber partidos de dobles y bueno esa es la actividad en el tenis en otra información vámonos con el Miami Heat porque el día de ayer lamentablemente perdieron su partido ante los Cavaliers de Cleveland de LeBron James por 114 a 88 Lou Olden hizo 17 puntos al igual que Hassan Whiteside Dwayne Wade hizo solamente 7 puntos y Goran Dragic hizo 11 y con esta derrota Miami está con 34 ganados 41 perdidos y está en el octavo ya bajó al octavo lugar de su división están empatados con Boston que está en noveno con 34 y 41 y arriba en el séptimo está Brooklyn con 34 y 40 así que los siguientes partidos de Miami son muy muy importantes van a jugar el día sábado en Detroit domingo en Indiana el martes en la triple A con Charlotte Chicago y Toronto también Orlando y el último lo cierran el miércoles 15 de abril con los Seven y Sixers de Philadelphia a ver qué pasa con el Miami Heat que esperemos que pase a la postemporada y fin de semana de mucho fútbol vamos a darles lo que son los partidos en la liga por ejemplo de España vamos a iniciar con este estos partidos el Atlético de Madrid visita al Córdoba el Real Madrid recibe al Granada y el Celta de Vigo recibe al Barcelona luego de la fecha FIFA y el parón en varias ligas también en México se va a jugar otra jornada donde el América recibe al Cruz Azul Chiapas al Pachuca León recibe al Querétaro el Clásico del Bajío como el América Cruz Azul es el Clásico Joven Atlas de Guadalajara recibe a Guadalajara que es el Clásico Tapatío y Tijuana los Cholois Quintles reciben al Monterrey esto en México también en Inglaterra va a haber varios buenos partidos el día sábado Arsenal recibe a Liverpool Everton a Southampton el Chelsea al Stock City el Manchester United al Aston Villa y el lunes cierra la jornada con el Crystal Palace recibe al Manchester City esto en Inglaterra en Colombia también va a haber fútbol independiente Santa Fe recibe al Deportivo Pasto el Chico recibe al Alhuila el Deportivo Cali al Envigado el Tolima al Once Caldas el Águilas de Pereira al Independiente de Medellín el Atlético Nacional al Cortuloa eso es en Colombia y en el AML se va a llevar otra semana empieza el día de hoy por la noche Orlando City recibe al DC United el Chicago recibe al Toronto Colorado al New England Revolution el Seattle Sanders al Houston Vancouver a Los Ángeles Portland a Dallas San José Real Salt Lake City Kansas City Philadelphia Union y esos son los partidos del fin de semana y bueno esta es la información deportiva que tenemos para este fin de semana y continuamos Miami despierta con Luis Betancur de la noche de la noche con Luis Betancur un saludo de la noche que se llama la noche para el mundo 9 de la mañana, 43 minutos, voy a ir a la ciudad de Nueva York, en MundoNet, está Charlie Palacios con nosotros, ¿cómo está Nueva York en esta mañana? Me imagino que es un día tranquilo para Nueva York, o está funcionando la ciudad que nunca para. Sí, Luis, todo Nueva York está demasiado tranquilo, estamos con una temperatura de 48 grados, esperamos 60 grados el día de hoy, va a estar, esto es insólito, Luis, va a estar soleado, pero con lluvias, eso es lo que dice el forecast. O sea que pronto le sale el arco iris. Va a estar al estilo Bogotá, que llueve en una parte y la otra parte está completamente soleado. ¿Pero se acuerda que cuando llueve ya hace sol sale el arco iris? Sí, normalmente sale el arco iris. ¿Es dependiente? De pronto se lo regalan hoy. Eso, siempre me lo han regalado, Marcela. Ay, tan consentido. Bueno, les cuento que el detective Patrick Cherry del Departamento de Policía, el célebre detective, y ahorita ya no va a ser más detective secreto porque lo conoce más de la mitad de la ciudad de Nueva York, y ya se le acabó la carrera, pues fue retirado de las filas del Departamento de Policía, está trabajando en el escritorio ahora, le quitaron su arma y su placa, y tiene riesgo de perder la pensión. Este detective lleva 15 años en el servicio de policía y ha tenido más de 12 quejas por el mismo caso. Así que, pues eso es lo que pasa con el célebre Patrick Cherry, señores. Tremenda la situación de este agente de la policía que quedó grabado allí en ese incidente con un conductor, si era conductor de Uber. Era un conductor de Uber, Luis, pero la cuestión es que solamente, no pasa solamente con él, es algo que es muy común aquí en la ciudad de Nueva York por los policías, contra los taxistas, y contra todos los conductores. A mí también me han parado un par de veces y he sentido un poco de irrespeto por la policía, me ha tocado llamar a los supervisores, y pues ha sido complicado. Pero la policía no respeta, así que este video fue muy bueno que lo sacaran al aire, que la gente se diera cuenta de lo que está pasando, porque el abuso siempre ocurre, el abuso siempre ocurre, especialmente en Nueva York. El abuso de los policías no es en todas partes, pero sí en esta circunstancia. En términos generales, o sea, no vamos ahora a estar, y perdóname que te interrumpa Luis y Charlie, pero yo no creo que en términos generales vamos ahora a estar condenando a la policía por unas cuantas manzanas pudridas, ¿no? No, 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 eso es cierto, claro que sí es cierto, pero el que pasa, pasa muchas veces, ellos tienen demasiado poder. Ahora, lo peor que este tipo ha hecho es que ha arriesgado su pensión, que es el futuro de su vida con su mujer y con sus hijos. No, y aparte de eso que ya no puede ser más detective secreto, porque ya todos los criminales lo conocen, todo el mundo lo vio. Ya no está en secreto. Ya no ha tenido más de tres millones de views, el video en dos días. Sí, ya no es secreto, ya no es secreto. Ya no es secreto. Ya no es secreto y quedó allí expuesto ante todo el mundo en este incidente, muy malo, muy malo para la policía. Ya sabes, ya sabes, Luis, tú y yo nos vamos a poner nuestras fotos en los autobuses de Miami para que nos conozcan. Sí, usted cree, usted cree. No, 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 eso es muy peligroso, ¿no le parece? Que nos conozcan por ahí. Mire, le cuento que el gobernador de California había hecho un anuncio histórico, porque la situación en California por la sequía es muy profunda. Jerry Brown, pues, dijo que se establecía por primera vez una restricción obligatoria para reducir en un 25% el consumo de agua en el estado, y eso ha llevado al gremio de agricultores, obviamente, son los más afectados. Adelantar que la medida va a generar un aumento en los costos de producción y, como decimos, siempre nosotros somos los que terminamos pagando. Si a los de Uber les van a cobrar más, ellos van a cobrar más, porque tienen que acomodarse a los gastos. Y si lo que sucede en California, a los residentes de California les van a cobrar más. Ahora, Marcela, una noticia de los supermercados, de los robos en los supermercados, ¿qué es? Bueno, lo que pasa es que para muchos hoy es Viernes Santo, y entonces algunos de nosotros creemos que hoy es el día, es como empezar, ¿no? Entonces, hoy no fumamos, hoy no tenemos sexo, hoy no comemos carne, hoy nos portamos súper bien. No sé el sexo que tiene que ver, pero así es. ¿Es así feliz que vamos a tener en nuestras vidas? No, porque fumar no está mal, perdón, pero el sexo está muy mal. ¿Y el sexo qué tiene que ver con el Viernes Santo? La lujuria es un pecado capital, y entonces... No, pero usted con su esposo no. No, 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 pero hay una cosa, hay que diferenciar algo también, porque tener sexo no significa que es lujuria. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo tener sexo con mi esposo y yo estoy en ley, porque la Biblia también dice que esa parte hay que cuidarla mucho. Pero, ¿pero no se convierte uno en pescado por tener sexo? No, ¿no se queda uno pegado? No, 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 no. Gente, dejen el relajo con estas cosas. Bueno, resulta que... Si es lo más maravilloso que hay... No, no tengo duda de la experiencia. Es cuando se ejerce bien. Yo no pretendo ser un especialista, lo confieso en el aire, pero me gusta, claro que sí, que me gusta. A todos, que diga que no, sí que me vaya muy bien. Me gusta hacerlo, pero tampoco soy un superhombre. O sea, ahí no voy a estar admitiendo algo que no soy. Rui y sus aventuras sexuales. Pero es que usted se quiere que yo mienta. Tampoco soy un superhombre, pero sí me gusta, hay que ser innovador, hay que ser bonito. Dime, dime, ¿qué es lo más innovador que ha hecho Rui durante un acto sexual? Rui y su muchacho juguetón. Esto solamente ocurre en Miami Despierta en un Viernes Santo. En un Viernes Santo. ¿Echo más innovador? Bueno, imagínate tu hueso ahora que preguntárselo a Jimena, ¿no? Bueno, me puede encantar mi noticia, juguetones. Bueno, resulta, juguetones, que hay una lista que se ha hecho en España de los artículos más robados en los supermercados. O sea, ¿a qué entra la gente? Uno creería que la gente entra a robar comida, ¿sí o no? Porque tiene hambre. Pues resulta que no. Bueno, lo más robado en España, empezando, el número uno, 71% bebidas alcohólicas. Después vienen, de verdad, esto tienen que ser los hombres, cuchillas de afeitar, el 66%. O sea, es increíble. Después sigue las tabletas, ropa y herramientas. Lo que más se roban son martillos. ¿Ah, sí? Ese día va a... Ay, no, 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 este no lo voy a decir a la ida. No, diga sorpresa. Ya se lanzó. Pero a usted, ¿no le parece, Luis, muy extraño que los demás se roben en España sean bebidas alcohólicas? No, no me extraña, no. Ni cuchillas de afeitar porque son carísimas. Las cuchillas de afeitar cuestan 4 o 25 dólares, ¿no? Ah, bueno, listo. Pero además, pero bebidas alcohólicas, es que usted se roba comida porque tiene hambre, pero al otro vaya y trabaja. Hace como dos años. ¿Y roba trago porque tiene necesidad? Un día 24 de diciembre estaba yendo al Publix cerca de mi casa y cuando estacionó el coche veo a un tipo corriendo y detrás de él un empleado de Publix. Y de repente miro al tipo que estaba corriendo, tenía un sándwich muy grande bajo el brazo, ¿no? Y yo paré al tipo de Publix y yo digo, ¿cuál es el problema? Es que nos ha robado un sándwich. Digo yo, hombre, si un día en Navidad un tipo te roba un sándwich. Eso es un regalo de Dios. Tiene hambre. Es porque tiene hambre. A ver, ¿cuánto cuesta el sándwich? Dos dólares y pico. Yo te pago los dos dólares y pico. Pero eso ha pasado. Hace poco aquí y pasó acá en la ciudad de Miami, donde en Miami, no en Florida, disculpe, donde una muchacha fue a robar comida y lo más que tenía dentro de las cosas que estaba robando era fórmula de leche para su bebé. Cuando los policías llegan, porque a ella le llaman la policía, cuando el policía llega, el policía no la arrestó. Lo que hizo el policía fue que la llevó dentro, otra vez, dentro del supermercado y él mismo le hizo la compra para esta señora. Muy bien. Muy bien eso. Un día, o sea, yo me imagino, los que somos un poco mayores nos acordaremos de que antes, igual que se distribuían los gastos de leche, en la puerta de la casa se distribuía el pan. Y un día desapareció el pan en mi casa. Y la empleada de la casa quería llamar a la policía porque había robado el pan. Y mi madre dijo, no, alguien que roba pan es porque tiene hambre. Y para mí eso ha sido una regla de vida. Cuando la escuché decir eso. Si tú robas pan es porque tienes hambre. Y si tú tienes hambre, lo único que tienes que hacer es proteger al tipo que tiene hambre. Claro, y alimentarlo. Oiga, Ruy. Ay, qué mensaje más lindo para hoy viene santo. Ruy, ¿usted va a misa hoy o...? No, yo no voy a misa hoy, pero debo confesar que, tal vez por influencia tuya, en los últimos meses me he cuestionado un poco mi religiosidad. Pero mire, lo único que espero es que no termine crucificado y se diga que es por influencia mía. Hombre, hombre, es que tampoco soy masoquista, coño. Eso es lo único que espero, pero es un viernes de reflexión. Recuerden, mañana va a ser interesante. Esta mañana me levanté y la luna estaba hermosa. Pero estaba muy amarilla mañana. Este va a ser, no sé, yo sí me voy a levantar. Seis de la mañana va a aparecer la luna roja en plena... Ahí viene el hombre lobo. Ahí viene el hombre lobo. La última, fíjese, Ruy, la última luna, la Blood Moon, que dice la NASA, será el 28 de septiembre. Y si no la vemos en estas dos oportunidades, pues esperamos y la vemos dentro de 600 años. Es cuando va a volver a ocurrir. No, que la vemos, eres muy optimista, ¿no? O sea, ni tú ni yo la vamos a ver dentro de 600 años. Pero yo espero que tú la veas, ¿no? Pero yo espero que yo no la vaya a ver. Pero, pero, pero... Porque va a estar durmiendo, ¿no? La luna roja es como que el hombre, el hombre lobo. ¿Dónde está el sonido del hombre lobo? ¿Alexis no pone el sonido del hombre lobo? A ver, póngale el sonido del hombre lobo. Mientras tanto, mientras tanto, déjeme, le recuerdo la noticia más importante. Es la del acuerdo preliminar con Irán. Y la otra noticia, el examen de la caja negra que registra, pues, los datos técnicos que señala que el copiloto Lubitz recurrió al piloto automático para iniciar el descenso y que después aumentó la velocidad. Lo más importante es lo de Irán. O sea, paz, 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 paz y paz y nunca me voy a cansar de eso. Diálogo. Vamos a tener paz. Y hay que tenerlo. Y el presidente de Irán acaba de cumplir una de sus promesas electorales que fue llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y el Ayatollah ha dicho que está de acuerdo, lo dijo hace como media hora, ha dicho que está de acuerdo con él y es la paz. O sea, Irán es un país importante. Tú sabes una cosa que está pasando con Irán y es una realidad con la cual nosotros tenemos que aprender a vivir es que en ese subcontinente se está transformando en un país más importante que incluso India. Y no importa el número de habitantes, lo cierto es que hay que conseguir la paz, hay que luchar siempre, por siempre y para siempre por la paz. Sí, eso es lo que están buscando por la paz. Permítame, permítame un momentico que tengo una llamada. No sé si la tomé bien. Sí, he escuchado. Ahora, ahora sí. Sí, ¿con quién hablo? Sí, ¿con quién hablamos? Aló, 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 aló. Con Perico. No, vamos a ver con eso. Aló. Sí, ahora sí. Tengo a Marcela, porque Marcela, vamos a ir en junio a Israel y queremos hablar un poco de la Pascua rápidamente. ¿Por qué celebramos la Pascua en el mundo cristiano y en el mundo judío a la vez? Bueno, la verdad es que el Passover, que es la Pascua judía, significa que la muerte pasó over, o sea, el Passover. Y fue cuando ellos recuerdan que el espíritu de muerte pasa sobre los denteles de las puertas el día que pusieron la sangre sobre los denteles y la muerte pasó cuando ellos estaban en la esclavitud en Egipto. Y ese día pasaron de la esclavitud a la libertad por la muerte de un cordero. De año en año el pueblo judío sigue matando un cordero para Passover, sigue matando un cordero, o lo hacían de costumbre para recordar que ese día salieron de la esclavitud a la libertad. Nosotros celebramos en el mundo cristiano que ese cordero es Jesucristo, quien fue llevado a la cruz para darnos también libertad de la esclavitud del pecado a la libertad del perdón. Y vamos a ir a Israel a caminar por esas huellas frescas de Jesús, donde vamos a vivenciar, inclusive en la vida dolorosa, en el Calvario, y especialmente en Semana Santa, en la tumba vacía, ese Redentor, que ese Cordero, no solamente llevó nuestros pecados, sino que salió vivo. Y como está vivo, pues nosotros, nuestra fe es en esa esperanza de ese Jesús que es respuesta para todos los corazones de las personas. Cuando vamos a Israel, entonces vamos a seguir esas huellas, a mirar qué fue lo que pasó, a ver, a vivenciar esa experiencia de Jesucristo, de esa muerte, de esa resurrección, y a la vez de esa vida de Jesús en la Tierra. Sí, fíjense que a mí me llama la atención, Marcela, algo que hizo, que dijo Neil Armstrong, el astronauta, el hombre que pisó la luna por primera vez. Él estuvo en Jerusalén y subió por unas escaleras que todavía son de piedra y son de hace dos mil años, subió por la parte donde se dice estaba la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Él subió por allí mismo el lugar por donde se hubieron arrestado a Jesús desde el huerto de los Olivos, y dijo Neil Armstrong que haber pisado ese lugar para él fue más importante que haber pisado la luna. ¿Cuándo sale el viaje para Israel? Salimos el 17 de junio para Tierra Santa, es una experiencia extraordinaria con días en español, es una experiencia que vale la pena vivirse si quiere una vez en la vida. Si salimos el 17 de junio, me pueden llamar si quieren añadirse a este grupo, estamos separando los grupos al 786-797-7659. 786-797-7659. 7659. Finalmente, mire, había una discusión aquí en la mesa, Marcela, que si se puede hacer el amor en un Viernes Santo, en una pareja pues casada o... Pues es que lo que pasa es que según Romanos 14 nos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días, lo más importante es que cada uno esté plenamente convencido en su mente de que no está haciendo nada que el mismo reprueba. Si para ellos es algo reprobable, no lo deben hacer, porque ellos van a quedar con su conciencia mal. Pero si en su corazón experimentan paz, yo creo que es un asunto personal, porque de los días, Dios es un Dios más de amor, gozo, justicia, más que hacer caso de día o día. O sea, incluso en el día de reposo, él sanó y se supone que el reposo no se sanaba, en el día de reposo él hizo un palético levantar su leche el día que lo sanó, el día de reposo él comió uvas, o sea que para él los días no son tan trascendentales como la experiencia misma de las convicciones que se tienen en el corazón. Entonces eso es personal y es un asunto de conciencia. El 17 de junio. Pero una cosa, ¿quién puede pensar que no se puede hacer el amor hoy? Los 17 de junio nos salimos para Tierra Santa. Yo. ¿Quién puede pensar que qué? ¿Quién puede pensar que no se puede hacer el amor hoy? No, por eso. Yo pienso, porque es un sacrificio que no debe ofrecerle al señor y decirle, voy a morir a hoy. Y como dice Marcela, nos vamos, nos vamos. El sacrificio para tal otra. Nos vamos para Israel el 17. 786-797-7659. Rui, yo voy, yo voy. Marcela, yo no te creo, ¿eh? Bueno, feliz Pascua. Chao, chao, nos vemos el lunes a las 7 aquí en Miami Despierta. Chao, chao, feliz fin de semana. Miami Despierta, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos.